La boca que me respete Ten cuidado no te metas en problemas Que te coge lo que anda ya lo sabe nene Que a la buena o a la mala La boca que me respete Ten cuidado no te metas en problemas Que te coge lo que anda ya lo sabe nene Que a la buena o a la mala Conmigo hay que joderte Porque soy el que controla Y te dice la verdad Soy la voz del que grita Por andar sin libertad Soy mi Cuba, soy canción Y me sobran pantalones Nadie me puede callar Nadie calla mis razones Si no tienes valentía Tienes que coger la cosa Dime ahora quién sos tú Porque yo soy Ocahola No me olvido de los míos Y yo no soy el traidor Traidores son los que acaban Con mi Cuba y con su honor Por eso Si no sabes no te metas Tremendo chisme Tremendo agulla Tremendo drama Este programa es presentado por Comparte, 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 comparte ahora Que si tú quieres saber lo nuevo Tienes que seguir a Ocahola Oye, tienes que cogerla con calma Pa' que el hermano no trabaje con NASA Oye, consultate con tu padrino Pa' que te saque dos luches de la casa Y comparte, 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 comparte ahora Que si tú quieres saber lo nuevo Que si tú quieres saber lo nuevo Tienes que seguir a Ocahola Oye, sigue en Ocahola Oye, comparte, 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 comparte ahora Que si tú quieres saber lo nuevo Me enteré por las redes Que calentaste el panorama De verdad Cómo te gusta la fiesta Cómo te gusta la fama Tú sabes Me enteré por las redes ¿Qué? Que calentaste el panorama Cinco y media Cómo te gusta la fiesta Ocahola Cómo te gusta la fama Vuelve allá Ay, que tú tienes sota ola Bro, bro Contigo hay que joderte ¿Qué? Hay que coger la cola Ay Ay, que tú tienes sota ola Rápido Contigo hay que joderte Bro Hay que coger la cola Contigo hay que joderte Oye, que usted pone de pie Oye, como usted pone Contigo hay que joderte Fuego con la ciberclaria Fuego con los creditores Contigo hay que joderte Comparte, comparte, comparte Comparte Contigo hay que joderte Alegalamente Alegalamente Calienta, calienta Es lo que está de moda Borracho A la cinturrenca Calienta, calienta Es lo que está de moda A la cinturrenca Avísale a los cantantes Que otra hora Que otra hora va a empezar Que se pongan bien los guantes Que se abrió la catedral Que se forme el sal pa' afuera Si se tiene que formar Si no sabes No te metas Que yo te voy a enseñar No hay cualquiera Al que tiene el control Hay que joderte Por eso, por eso Por eso, por eso No hay cualquiera No hay cualquiera Al que llega a la cima No hay cualquiera Al que tiene el control Hay que joder Y ahora El matador El matador Ahora correte Para allá Ahora correte Compártate No te metas No te metas en lío Ni brete Que a la buena o la mala Yo hago que me respete Pero correte Compártate No te metas en lío Ni brete Que a la buena o la mala Yo hago que me respete Yo no creo en ciberclaria Yo no creo ni en cadete Que a la buena o la mala Yo hago que me respete Siempre existen criticones Pero les encanta el brete Que a la buena o la mala Mira Mira La boca que me respete Ten cuidado No te metas en problema Que te coge lo que anda Ya lo sabe, nene Que a la buena o la mala La boca que me respete Ten cuidado No te metas en problema Que te coge lo que anda Ya lo sabe, nene Ja, ja, ja Que a la buena o la mala Sí Conmigo hay que joderte Porque soy el que encontró Y te dice la verdad Soy la voz del que nos grita Por andar sin libertad Soy mi Cuba Soy canción Y me sobran pantalones Nadie me puede callar Nadie calla a mis razones Si no tienes parentía Tienes que coger la cosa Dime ahora quién sos tú Porque yo soy Ocahosa No me olvido de los míos Y yo no soy el traidor Traidores son los que acaban Con mi Cuba y con su honor Por eso Si no sabes no te metas Tremendo chisme Tremendo agulla Tremendo drama Este programa es presentado por Oye tú te vas a pasar por DJ Y el chisme Oye te lo dices primero Para que se te pegue Para andar de bretera No tienes hora Oye preguntándote a Ola De cuánto te enteras Quieres decirme Dime cuál es la última Que trae ahora Comparte, comparte, comparte Comparte ahora Que si tú quieres saber lo nuevo Tienes que seguir a J.Ola Vamos, vamos Pero comparte, comparte, comparte Comparte ahora Que si tú quieres saber lo nuevo Tienes que seguir a J.Ola Oye tiene que cogerla con calma Pa' que el hermano no trabaje con NASA Oye consultate con tu padrino Pa' que te saque dos noches y me de la casa Y comparte, comparte, comparte Comparte ahora Que si tú quieres saber lo nuevo Tienes que seguir a J.Ola Oye sigue en Mata Ola Oye comparte, comparte, comparte Comparte ahora Que si tú quieres saber lo nuevo Niña Me enteré por las redes Que calentaste el panorama De verdad Como te gusta la fiesta Como te gusta la fama Tú sabes Me enteré por las redes Que calentaste el panorama Cinco y media Como te gusta la fiesta Otra Ola Como te gusta la fama Ay que tú tienes sota ola Con ti va que jodese Hay que coger la cola Ay que tú tienes sota ola Con ti va que jodese Hay que coger la cola Con ti va que jodese Oye que usted pone de mí Oye como usted pone Con ti va que jodese Fuego con la ciberclaria Fuego con los criticones Con ti va que jodese Comparte, comparte, comparte Comparte Con ti va que jodese Alega la mente Alexi Fuego con la ciberclaria Calenta, calenta Es lo que está de moda Borrachos A las cinco y treinta Calenta, calenta Es lo que está de moda A las cinco y treinta Avísale a los cantantes Que otra obra va a empezar Que se pongan bien los guantes Que se abrió la catedral Que se forme el sal pa' afuera Si se tiene que formar Si no sabes no te metas Que yo te voy a enseñar No es cualquiera el que llega a la cima Camina No es cualquiera el que tiene el control Hay que joder Por eso, por eso Por eso El matador Camínalo No es cualquiera el que llega a la cima No es cualquiera el que tiene el control Hay que joder El que es el matador Ya sé que te duele y mortifica Porque lo que dice él te pica Pa' que te metas en candela Si otra ola hay cosa brava No porque seas estrella Puedes hacer cosas malas Si saca el pie te lo portas Y si hay agüita rebala ¡Hola, hola! ¡Vamos! ¡Feliz 11 de mayo! Señoras y señores Estamos celebrando el apoyo Al orgullo gay Dentro de la isla Un grupo de jóvenes Que el año pasado Justamente el 11 de mayo Decidieron salir a las calles Hacer una manifestación Pro gay Orgullo gay Y fueron pues interceptados Por la policía política Por la seguridad del estado No les permitieron completar Por todo el malecón Todo lo que pensaban hacer Estos chicos decidieron El año pasado Sobrepasar los límites Impuestos por el CNSEX Cuando la dictadura cubana Decidió cancelar Pues su marcha Su conga habitual Por el orgullo gay Entonces Estos chicos molestos Buscando su libertad de expresión Decidieron convocar Vía redes sociales Pues su propia Conga Su propia celebración Y así comenzó Este movimiento Que se ha dividido Subdividido Que contradividido Porque hay otro grupo Que participó en esta marcha Que no quería hoy Celebrar con nosotros Porque le parece Que el programa Y que mi figura Es una figura muy politizada Y que no va a ser Un homenaje Como el que corresponde Igualmente Aquí estamos Celebrando el orgullo gay Apoyando A las voces Dentro de Cuba Que deciden alzarse Que deciden Reclamar sus derechos Que deciden Tomar las calles Pacíficamente Que deciden Utilizar El todo derecho Que tienen Todo derecho Que debería tener Todo cubano Que es a expresarse Libremente Así que En apoyo a la libertad A la diversidad Sea cual sea Este programa Siempre estará Y está presente Así que Música maestro Porque esto no puede ser Caminando hoy Caminando hoy Caminando hoy Hoy hacemos enlaces Hacemos enlaces Con mucha gente De todas partes del mundo En apoyo A la comunidad LGBT Y también Hablamos del CNSEX Hablamos De la figura De Mariela Castro De todos sus compinches Solicitamos también La renuncia Hoy Públicamente Oficialmente En apoyo A todo lo que está sucediendo Con los gays Dentro de Cuba En repudio A todo lo que la dictadura Pretende A un Tergiversar Manipular Una dictadura Que no se ha sido capaz De disculparse públicamente Por la discriminación Que ha sufrido La comunidad LGBT Desde 1959 Pues ahora En la figura De Mariela Castro Supuestamente La imagen De la defensa De los gays Pues Ha tratado Públicamente De minimizar Desacreditar Y también Tergiversar La verdadera historia Del sufrimiento Gay dentro de Cuba Diciendo Que los campos De concentración Y trabajo forzado De la UMAT Pues Eran escuelas Al campo Que eso no era nada Es como que Un judío Ahora O alguien Que supuestamente Represente A los judíos Y defienda Que no se repite El holocausto Aparezca públicamente Diciendo Ay no Pero los judíos Hicieron amigos En los campos De concentración Ay pero ahí Se hicieron Grandes relaciones Ay eso fue positivo Es lo mismo Señores Hablamos de toda Esta historia Y hablamos también De el futuro Que es lo más importante Porque El futuro Para la comunidad Gay dentro de Cuba Tal y como lo será Para todo el pueblo De Cuba Será diverso Próspero Y libre Así que Viva la libertad Viva la diversidad Hashtag Cuba Diversa Comparta 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 Esta Este primer Forum Manifestación Online Cuba Diversa Ese es el hashtag De esta tarde Así que De esta mañana Así que por favor Comparte 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 No te canses De compartir Pero no estoy Solo Hoy Hay una mujer Que se ha impuesto No la queríamos Pero aún así Ella dijo Si no estoy yo Cancelo todo Tumbo las redes Porque soy la que soy Soy la que más mea Dijo ella Yo dije ¿Quién es una vaca? Me dijeron No Mariela Castro Pero Pérez Va a ser La co-conductora De este día Bienvenida Hola Totaloka ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hay niños Pero tienes esto Oye Tienes esto muerto Aquí ¿Ah sí? Ya veo Oye Es mejor Sí niño Pon música Pon música Yo te voy a enseñar Cómo se presenta una cosa ¿Verdad? A ver La música Del vestido Dale Tírame la música Hace dos años Y un día Que vivo sin él Hace dos años Y un día Que no lo he vuelto a ver Y aunque he nacido feliz Aprendí a vivir Sin su amor Pero al ir olvidando De pronto una noche volvió El hombre soy yo ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo La que quiere estar sin ti Con el ir sobre él Olvida mi nombre Mi cara Mi cara Y me da la vuelta Jamás te pude comprender Olvida mis ojos Tus manos Y yo no te deseo Estás mintiendo Ya lo sé Olvida que existo Te desconociste Y no te sorprendas Olvida de todo Que tú para eso Tienes la experiencia ¡Bravo! ¡Bravo! Aquí, 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 ahí Viste, te maté, te maté Eso es, pues dejarme abandonada y embarazada para que no sepa No empecemos No empecemos No empecemos Si vamos a compartir esto hoy, Mariela, pues Castro Pérez, te pido, de verdad, tu entrada ha sido triunfal, como la diva Espectacular, como todo Como debe ser Como debe ser No te teníamos en cuenta, pero mira qué grandes ideas Mariela, ¿cómo te sientes hoy? Ay, me siento muy bien Ajá Con este, con este foro Me siento muy bien, muy bien, muy bien Porque este foro celebra la marcha que el año pasado nosotros hicimos Donde cogimos a todos los pajaritos y nos metimos en las aulas Pero los metimos con estilo Este foro que está celebrando la marcha es que el año pasado cogimos a Ariel Luis Uquiora Lo pusimos así, con un padre de, pues a través de la patrulla Todo artístico Todo artístico, claro que sí, porque nosotros supimos que desde pequeño él quería ser bailarín Y entonces, ah, lo metimos así, le dimos, ese gusto se lo dimos Y al otro le abrimos la frente para ver si le podíamos meter un poco de melodía Pero es que no, estaba enfascado Mariela, vamos a tratar de dar la fiesta en paz, por favor Nosotros hoy tenemos, hoy tenemos una cantidad de denuncias, testimonios, contactos Con personas dentro y fuera de la isla que van a hablar Palacias De la gestión justamente del CNSEX que no lo representa Buenísima la gestión del CNSEX, buenísima, buenísima, buenísima Nosotros lo que hemos hecho este año ha sido una barbaridad de cosas Nosotros hicimos un encuentro y todo, que bueno, no se veía bien y eso, pero lo hicimos Sí, que tenía 20 personas conectadas Bueno, ¿qué tú quieres que haga? No todos tenemos el poder de convocatoria que tú tienes, oíste Ah, bueno, gracias Pero 20 fieles 20 fieles, 20 fieles, porque yo defiendo minorías Gracias Ahora mismo, ahora mismo, Marielita, somos 2300 personas Ok Estamos ya superando la porquería que hablaste con Inmundo y todo Ay, también le respondemos a Mariela Castro hoy Por favor, hagamos contacto inmediatamente con los organizadores Dos de las personas que han organizado, que han tenido esta idea y que ahora mismo nos enlazamos con ellos Para justamente conversar y saber cuáles han sido los motivos o poder ahondar un poco más en los motivos de esta celebración En un ratico, compárteme el chat de Zoom para que usted se conecte también, entre aquí Busque colores, por favor, en su casa Busque colores, busque banderas, busque alegría, ponga música Seamos felices este día apoyando a la comunidad LGBT dentro de Cuba Y también a todos los miembros de la comunidad LGBT Que han tenido que irse del país justamente buscando Los derechos, la vida, el respeto que no van a recibir nunca dentro de la isla Son dos los chicos que han organizado este evento Y que bueno, nos hemos enlazado con ellos Haciendo una colaboración a través de nuestra querida Liu Santi Esteban Para que formemos parte también de esta amplificación De el tema de la comunidad LGBT dentro de la isla y los derechos Y todas las cosas que están pasando Que no se habla, que no se dice, que se vive Lamentablemente si perteneces a la comunidad LGBT Rodeado de desprecio, de exclusión Cuando se supone que es todo lo contrario Lo que debe estar logrando el CNSEX dentro de la isla Así que ya está en línea, están en línea nuestros organizadores Bienvenidos a este programa especial Enlazados en todas partes del mundo Con la comunidad LGBT cubana Yosmani Mayeta y Víctor Dueñas Bienvenidos ¿Cómo están muchachos? Hola Hola Alex, hola, hola Hola Víctor, hola, Yosmani ¿Cómo estás? Mayeta, si puede activar el micrófono Mayeta, activa el micrófono, Mayeta El micrófono, ay papá Yohani, papi Yohani, papi Mayeta, ¿me escuchas, Mayeta? No me escuchas Sale y vuelve a entrar, Mayeta, mi vida No te escuchamos Está todo desactivado, Mayeta Hola Mayeta Yo lo dije, que Mayeta tenía tipo de pelotero Yo lo dije, apellido de pelotero No sabe nada de esto de las redes Mayeta está más perdido Bueno Alex Hola, ya, finalmente Pensé que estabas más perdido que un piojo en una peluca, Mayeta Muchachos, cuéntenme ¿Cómo se les ocurre esta marcha? Esta de forum Esta manifestación online Primera vez que se hacen apoyo a la comunidad gay A la comunidad LGBT Cuéntenme Bueno, le doy primero el paso Mayeta Y luego hablaré yo Sí, claro Todo surge a raíz del 11 de mayo Del movimiento LGBTI en Cuba De lo que sucedió en el año 2019 en La Habana Donde más de 300 activistas de la disidencia Activistas independientes Artistas y miembros de la comunidad LGBTI Todos se suman y marchan en La Habana Por el respeto a los derechos de esta comunidad marginada en Cuba Y a raíz de todo lo que aconteció el año pasado Y en vísperas de lo que está aconteciendo este año Que todo es virtual Se lanza esta convocatoria de forma virtual Para darle voz tanto a los que viven dentro de Cuba Como también a todos los activistas que vivimos en el cine Mayeta, una pregunta Mariela, si le quieres preguntar algo Por favor, mete la cuchareta sin problema Pero lo que No, pregunta, pregunta Pero lo que me gustaría saber es Porque mucha gente dentro de Cuba Los sexos, aquí yo me entero de todo No ha estado de acuerdo En que nos mezclemos nosotros del programa Con ustedes en este fórum En esta manifestación Por un tema de politizar De que estamos haciendo política De que estamos hablando de dictadura Cuando tendríamos que hablar de derechos ¿Se puede hablar de derechos de alguna comunidad Estando en dictadura, por favor? Víctor Sí, mira, Alex Yo creo que es muy certera la pregunta A ver, Alex Vamos a hablar con certeza y con claridad Hoy la sociedad civil El activismo LGBT cubano Con otros tipos de activismo que están pasando Que han surgido en Cuba en los últimos años Hay un activismo que es creado Hay un activismo que ha sido construido En la época de Obama Precisamente Precisamente con el objetivo De dar una visión de apertura Una visión de independencia Al movimiento LGBT Entonces Levantan la bandera La bandera de la diversidad Pero es la bandera de diversidad En todos los sentidos No solamente la diversidad sexual La diversidad de la menopulina La diversidad de la menopulina Una persona que Una persona heterosexual Que quizás No haya participado En la marcha del 11M Alex, tú y yo No participamos en la marcha del 11M ¿Y por qué no la vamos a apoyar? Claro ¿Por qué hoy no le vamos a dar el espacio? ¿Por qué no le vamos a dar la promoción? Entonces Es también una disyuntiva Esta 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 dialéctica Del comunismo No, pero Pero cuando Por ejemplo En la marcha del 11M Del año pasado Que había Recuerdo Había chicos Que dijeron Estamos aquí Para agradecerle a la revolución Eso no es Politizar También ¿Por qué Cuando ellos lo hacen Está bien Y cuando Se habla de dictadura De falta de libertades Entonces Una politización Negativa Mira Alex Mi abuela Que en paz descanse Me enseñó a comer la harina No sé si a ti te habías enseñado Igual cómo se comería la harina La harina Que primero era Comerla por el bordecito Por el bordecito Exacto ¿Por qué? Porque el borde se enfriaba más Eso es lo que está sucediendo Con cierto tipo de activismo Dentro de Cuba Es decir Están tocando temas Que no son Digámoslo Que no son peligrosos Que no son calientes Para la estructura del régimen Y hay una cosa fundamental Que está sucediendo Dentro de Cuba Alex Y que no podemos De mencionar Y es que La dictadura La dictadura cubana Porque esto Llamarlo por su nombre Va a permitir ciertos derechos A conveniencia Es decir Los derechos En ninguna parte del mundo Han sido Regalados Por ningún estado Y por ningún gobierno Y hay algo Algo que a mí No me gusta mencionar mucho Y se habla mucho De los derechos De la comunidad LGBT Bueno ¿Qué derechos estamos hablando? Porque los derechos humanos Son para todas las personas Claro Entonces Si estamos abogando Por más derechos Para más personas Que es el lema Que sea apropiado A la comunidad LGBT Bueno ¿Acaso los derechos A la libertad de expresión No es un derecho Que también afecta A la comunidad LGBT? Por supuesto ¿Acaso el derecho De asociación? Es decir Hoy la comunidad LGBT Puede asociarse libremente En instituciones Sindicatos Asociaciones Fundaciones Lo que le vengan a Alex ¿Puede hacerlo dentro de Cuba? Porque un centro De educación sexual Que pertenece A un ministerio De salud pública Es quien asume La responsabilidad O la dirección De un movimiento De la sociedad civil Entonces Yo creo que hay que Ya llega siendo el momento De quitarse la máquina Y Alex Yo soy de la opinión Quizás Muchos de los que están En el chat Muchos de mis compañeros En la monedita Pueden que no estén De acuerdo conmigo Pero Yo soy de la opinión Que En una Cuba en dictadura No se va a lograr nada Claro que no Y qué mal agradecido Qué mal agradecido Qué mal agradecido No te lo mando a decir Con nadie Con lo que yo he hecho Por ustedes Pajaritos Que no tenían No tenían Oye Yo Nosotros que lo llevamos A las escuelas O a lo más Que es más o menos Lo mismo Porque es más o menos Mariela Para ti Mariela Vamos a empezar Vamos a empezar A limitar los términos Por favor Inclusión Diversidad Para decir Pajaritos Bueno Mariela Dinos algo Más bonito Curiosamente Un grupo de activismo Un grupo de activismo Disculpe De activistas Disculpe Hemos redactado Una carta Pidiendo tu renuncia Precisamente Ay sí Ay sí Y yo voy a renunciar Y yo no voy a hacer caso Pero quien les diga a ustedes Que ustedes pueden pedir Si Alex Quisiera leer la carta Quisiera leer la carta Bueno Alex Te lo puedo permitir Pero yo no te lo permito Víctor Me encantaría Que leas la carta Pero vamos a esperar Un poco más Que la gente Esté conectada Que haya más gente Conectada Para justamente Claro niño Porque a este niño No se le conecta nadie Pedir la renuncia De Mariela Con el pico de audiencia Si me lo permites Hacemos contacto Un rato contigo otra vez Y podemos hablar De la renuncia Y les pido disculpas Les pido disculpas A la audiencia Por tener el nombre Que no es el mío Yo no soy Carrabasque Yo no me había dado cuenta Es cara de Sandra ¿Qué te pusieron? ¿Qué te pusieron? Sandra Vázquez ¿Te pusieron Sandra A ti? Si porque no pude entrar Por mi Por mi Por mi suaje normal Bueno Sabíamos que tenías Un nombre de batalla Víctor Hoy hay diversidad Déjate Claro Déjate Claro Oye Un día como hoy Nos ponemos el nombre Que nos dé la gana Llámate como quieras Así mismo Tomani Así mismo Por eso lo voy a llamar Juan a la mía mesa Ahí está Yomani ¿Qué quieres que la gente Sepa de hoy? ¿Qué quieres que la gente Se lleve de hoy? Sí Hoy es un día Para unirnos todos No importa que sea Heteros Bisexual O trans Hoy es un día Para todos Y creo que es importante Que todas las personas Dentro y fuera de Cuba Se unan En defensa de los derechos De nuestra comunidad Ok Hoy creo que es un día Para celebrar Todos los cubanos Perfecto Gracias querido Vamos a hacer también Contacto con La Habana Hoy Gracias Víctor En un ratito Conversamos con ustedes Otra vez Gracias muchachos Vamos a hacer contacto Con La Habana De gente que participó Y que fue reprimida En la marcha del año pasado Pero antes Contáctame con el show Con la gente Con el chat de Zoom Por favor Sapirain Para ver quienes están conectados Que siente La audiencia Pónganme el chat En los En los En por favor En los chat Pónganme el link De Zoom Para que todo el mundo Puede entrar Y ver En que parte están Como se sienten Que piensan De todo Hoy a las 5 y media Tenemos show regular Ok Esto es un programa especial Justamente apoyando A la comunidad gay Dentro de la isla A todos esos chicos Que alzaron la voz Un día como hoy El año pasado Pues oponiéndose A la cancelación De sus celebraciones Públicas Por la presión De los cristianos De las iglesias cristianas Por la cancelación También Dentro del proyecto Fraudulento Constitucional El artículo 62 Creo que era El que 40 40 y algo ¿No? Fue 62 Yo no me acuerdo Cuál era el artículo Que pedía la unión Tienen el micrófono abierto Caballero La unión Entre los dos Entre el matrimonio Del mismo sexo El matrimonio Igualitario Así que Nada ¿A quién estoy? Esta es la gente Que está en Zoom Oye La gente que se conecta A Zoom Entren a Zoom Caballero Pongan el link Conéctense Ernesto Pongan el link Por favor Para que la gente Entre Ahí está el chat En todos nuestros El link En todos nuestros chats Así que Saludos Saludos a la gente Que está conectada Ve poniéndomelo Sandy En la medida Que vayan entrando Que se conecte la gente ¿Cómo están muchachos? Hola Bajen el audio Del televisor Por favor Todos Bajen el audio Del televisor Todos 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 Bajen la referencia Bajen la referencia Escuchen por la llamada Por favor Hola 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 Búscame ahí Ponme a alguien Sandy Si eres tan amable Hola Hola Pero Pelegrín Hola Raúl Pelegrín ¿Cómo estás? Saludos ¿Cómo estás ahí? Mentira Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿En qué parte del mundo? Estoy en Sevilla, España ¡Epa! Muy bien Muy bien Y Cuéntame ¿Eres gay? Sí Sí Hombre Sí Y No Bueno Hombre No No sé Todo puede ser Todo no puede ser Corazón Yo te veo Yo te veo Todos los días Te sigo todos los días Veo tus programas Gracias También mi pareja Que es español También los vemos Estamos muy muy felices Porque Es muy Es un orgullo para mí Lo que tú haces Gracias Por todos los cubanos Gracias Gracias Lo importante es que Hagamos todos algo Para acabar de salir De esa plaga Que tenemos allá Exacto Tu vida gay en Cuba ¿Qué recuerdas? ¿Qué me puedes contar? Bueno hombre Pues fatal Porque yo entré Por el programa este De Holanda Y fue horrible Porque la policía No nos dejaba tranquilo No podías tener amigos No podías salir Con extranjeros Te ponían cartas De advertencia Y Fue horrible Inclusive Estuve un día Un día preso Y todo fue Por eso fue Que me tuve que ir De Cuba Y pedir asilo político En Holanda Que al final No fue denegado Y que tuvieron que venir Aquí a España Con muchos cubanos Que han pasado lo mismo ¿Hay que ser De los gay Que aplaude A Mariela Castro Al sistema Para ser Un poco más Quizás respetado Por decirle De alguna manera? Yo pienso que no Cada cual debe pensar Como O sea Tener su propia convicción No tienes que apoyar A ningún sistema En este caso Mariela Para tú Expresarte Y tener tus propios derechos ¿Sabes? Gracias Gracias querido Por tus palabras Gracias Sigue ahí Comparte por favor Beso 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 Ponme a una chica Ponme a otra gente Sapirain por favor Va a seguir hablando Con la gente Hola Anabel 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 ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Cómo estás cariño? Gracias Gracias Muy bien ¿Ustedes cómo están? Muy bien ¿En qué parte del mundo estás? Estoy en Louisville, Kentucky En Kentucky Muy bien Amor ¿Conoces historias gay? ¿Eres gay? ¿Tienes amigos? ¿Qué pasó? No, no soy gay Soy Normal Tengo mi esposo Tengo mis hijos Estoy Tú sabes Sí soy Pero bueno Estaba aquí Quería saludarlos A ti Tengo mi familia Fanática A ti Todo el mundo Está viendo ahora mismo Mi mamá Mi papá Mi esposo Todo el mundo Gracias Gracias amor Y una pregunta ¿Conoces De qué tiempo Viviste en Cuba? Bueno Yo vine para acá Como tenía como 22, 23 años Viví ¿Sabes? Sí 22 años en Cuba ¿Recuerdas? ¿Estudiaste con chicos gays? ¿Recuerdas Algún tipo de acto De discriminación Dentro de Cuba De racismo De machismo? Bueno Realmente sí Tú sabes que eso siempre Como que ha pasado Y claro que sí Ahora mismo no recuerdo Si ninguna amiga Que yo haya tenido Como cercana Que me haya comentado Como algo así Pero sí Sí sé qué pasa Y que sufren mucho Las personas Que en Cuba Gracias mi amor Gracias por apoyar A la comunidad LGBT Gracias Claro que sí Un abrazo grande Otro más Sandy Por favor Si eres tan amable Mira ponme al chico La cadena Al chico la cadena De la gorra Ahí se fue Aló Ah no Míralo ahí Míralo ahí El complaciente Oye Ay Dios mío Hola complaciente ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí? ¿Por qué parte del mundo andas? Por acá Por España ¡Yepa! La Europa España en la casa Querido Cuéntame ¿Por qué estás conectado Hoy con nosotros? No nada Para apoyar a A la A la comunidad LGBT A la comunidad gay ¿No? Ajá Y porque sí Me toca Que se yo Porque tengo primo ¿No? Que es gay Que tengo amistades Que son gay Y normal ¿No? Ya Y lo de tu nombre El complaciente No, no te llevas por eso Es que no tenías más nada Que ponerle Ajá Ay no me asustes Viejo Porque un día como hoy Oye que un complaciente Entre No hay nada No hay ningún problema Con eso ¿Eh? Gracias papá Igual Venga Saludos al programa Un abrazo Venga ¿Qué dijo normal? Un abrazo para usted Dijo normal Ah no Pero este es un gozador Ah pero el complaciente Es un gozador Ponme ahí Mira Hay alguien con una pelotica De la bandera gay Fue lo que encontró Lo más gay que encontró A su paso Fue una pelotica Una pelotica Ay mi amor López Iphone Iphone López ¿Cómo estás? Hola ¿Dónde estás mi amor? Hola Un beso Muy bien Muy bien Y me siento muy Muy emocionada Porque al fin Puedo entrar en tu programa Ay mi vida Gracias Gracias ¿En qué parte del mundo estás? Bueno Estoy en Alemania ¡Bravo! No soy gay Pero estoy en representación Aquí De mis Amigos cubanos Que viven aquí en Alemania Que bueno Están trabajando Seguro Yo no Y por eso estoy aquí Para apoyarlos a todos En Cuba Ahora fuera de Cuba Porque en verdad Sin un cambio En Cuba No tendrán La libertad de expresión O su libertad Que ellos necesitan ¡Bravo! Gracias cariño Un abrazo grande Gracias corazón Gracias Gracias Otra persona Por favor Zapiraín Un iPhone El constructor El constructor Hola Stop el crimen hecho Otra hola Primero que todo No soy gay Pero normalmente Me siento súper concluyoso De lo que estás haciendo Gracias papá Y mi hermano De madre Qué emoción Mira Decirle a Otahona Esto tengo que decirlo De Acanel Megal Tu madre Sin caos Mira Bravo Ahí está Que sea feliz Me hace llorar todos los días Ahora Ahí está Ahora Y felicidad Y siga haciendo Lo que estás haciendo Te quiero papá Gracias Ponte el casco Que me da más coco Ponte el casco Que me da coco Ay Dios mío Ahí se lo puso Bravo Bravo ¿Quién más? Dan Mil Dan Mil Saludito Hola Estás al aire Aló ¿Estás en Wuhan? ¿Estás en China? Ah Parece que hay un autobús Hola Hola ¿Estás al aire? Dan Mil Dan Mil Dan Mil Eres tú Eres tú Dan Mil Ay Que estoy en medio Estoy en una guagua Otra hola Mejor Pero ¿En qué parte del mundo? En Cuba no estás Porque esas guaguas En Cuba No son así No es que no ¿Dónde estás? ¿En qué parte del mundo? En Gran Canaria Bravo Bravo Oye Eres gay Apoyas a los gays ¿Por qué nos apoyas? Cuéntanos Soy Soy Tenga que ser Lo principal Es ser uno mismo Sentirse bien Con lo que uno sienta Y ya Perfecto No importa si eres gay Si eres heterosexual Si eres transsexual Si eres Lo que sea A nadie le interesa eso Lo que importa es la persona Creo que es lo que debemos mirar más Gracias Gracias querido Un abrazo Un abrazo grande ¿A dónde vas ¿A dónde vas en esa guagua? Del comunismo Abajo del comunismo Para mi casa Para tu casa Está bien ¿Y de dónde vienes? ¿De casa de alguien? En mi casa Pero ¿De dónde vienes? Está bien No se ha enterado De que estoy conectado Ah bueno Pues no te busco problemas Saludos Saludos Un abrazo grande De verdad Gracias Un abrazo Nos vemos Que joder Seguirida Hola hola ¿Cómo estás? Jané Martínez La otra vez que hablé contigo Estaba tan emocionada Que me puse a brincar Y a saltar Pero quiero felicitar También por el trabajo Que estás haciendo Gracias mi tío Quiero mucho A mi marido Le encanta ver tu programa Aquel día estaba hablando Con la mamá Pero tengo muchas amistades Y quiero darle Mi apoyo hoy Aquí contigo Y que sigan para adelante Porque la comunidad Que hay a veces Es más fuerte Que los mismos hombres ¡Bravo! La comunidad gay Se expresa Y no tiene miedo Y estamos contigo Alex Gracias Te queremos Gracias mi reina Gracias Te quiero Gracias por el apoyo Gracias por estar ahí hoy Gracias a ti Que usted comparta 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 No se canse De compartir Última llamada Última entrada ¡Aló! Ay esta mujer con unos plátanos En la mano Hola mi vida You lady You lady Dame plátano Mami Ella dijo Que busco Que llame la atención Un día como hoy Los plátanos Por eso Por eso ¿Me oyes? Por eso es que me cogí el plátano Para que me cogieran Es que se te ve muy bonito El plátano en la mano Oye ¿Dónde estás? ¿En qué parte estás? Oye En Italia En Italia Bravo Oye Estoy esperando El papel sanitario Todavía Mami Nos han abierto Todo lo que es para Italia Está trabado No nos dejan mandar nada Ahí tenemos todos los envíos Los envíos esperando Un día como hoy ¿Qué le dices? Yo sé ¿Qué le dices a la comunidad gay Dentro de Cuba? Amor Yo los apoyo Porque tengo familia Tengo mucha familia gay Y los apoyo en todo Gracias mi vida Tengo muchas amistades Y nada Los apoyo Y me cae mejor que un hetero Gracias mi amor Te queremos Te queremos Viva la diversidad Viva la diversidad Vamos a hacer contacto ahora Ya en un momento Vengo con Zoom Otra vez Si usted vaya conectándose Ahí está El link En todos nuestros chats Y en un ratito Volvemos a contactar Con la gente Quiero enlazarme Con Cuba Quiero enlazarme Con La Habana Con participantes De ese Ese evento Que hacemos referencia El año pasado El 11 de mayo Justamente Esa Esa marcha Esa conga Gay Que salió Por paseo Que antes de llegar A Malecón Fue interceptada Por la policía Política Ellos estaban Manifestando Su derecho A Hacer su marcha Su conga Su manifestación Pública Que fue cancelada Días antes Por las autoridades Por supuesto El PSC Y las demás Autoridades políticas De la isla Hoy Muchos se ofenden Desde Cuba Porque dicen Que este tipo De De Foro De este tipo De evento Que estamos Haciendo Es politizar El tema Gay Yo creo Yo creo Que dentro De Cuba Todo está Politizado Yo creo Que es muy Difícil Separar En dictadura Todo lo que Sucede A una comunidad Como la comunidad LGBT Cuando Todos los ciudadanos Cubanos No son ni siquiera Respetados Por las autoridades Hemos visto Que no hay que ser Gay Ni lesbiana Ni transgénero Ni bisexual Ni nada Para que te arrastren Por la calle Para que te Manden a callar Para que te quiten El teléfono Para que te pongan La 370 Para que traten De amordazar Tu voz De callar Tu voz Así que Vamos a hacer Contacto Con Ariel Ruiz Urquiola Si lo tiene Sandy Que fue uno De los arrestados Ese 11 de mayo Del año 2019 Para que nos cuente Que pasó Y para que nos cuente Por qué Justamente Decidió participar En aquel momento Y qué es lo que hace Qué ha cambiado De aquel momento Para acá Porque es una cosa Importante Dentro del sistema Cubano Las cosas Que suceden No crean Precedentes Y eso es importante Que lo tengamos claro Con la comunidad Gay O con cualquier Comunidad Dentro de la sociedad Cubana Dentro del sistema Cubano actual Nada crea Precedentes En cualquier lugar Del mundo Lo que sucedió El 11 de mayo En Cuba Sucede En cualquier lugar Del mundo Hubiera creado Un precedente legal Hubiera creado Un precedente Que las autoridades Hubieran tomado Cartas en el asunto Para que no se repitiera Dentro de Cuba Se seguirá repitiendo Porque las autoridades Cubanas Son las mismas Que en 1963 El 12 de noviembre De 1963 Sacaron la ley 1129 Que obligaba Que obligaba A todos los jóvenes Entre 15 Y 25 años A pasar El servicio Militar Obligatorio Ok 1963 Unos meses Después De haber Creo Fundado El Partido Comunista Bueno Pues Todos los que No podían Pasar el servicio Militar Obligatorio Que eran 3 años En aquel momento Fueron enviados A unidades militares De apoyo A la producción Lo que se conoce Como las UMAT Unos campos De concentración De trabajo forzado Allí mandaron A los jóvenes Gays Mandaron A los jóvenes Hippies Mandaron A las prostitutas Mandaron A todo El que sonaba Como nota Discordante En aquella Revolución Que desde el principio Trató De convertir A todos En Lo que son hoy Unos carneros A convertirlos En todos En todos Pensando De la misma manera En un bloque Ideológico De manera De ver La vida Que ha llevado Ya lo podemos decir Con todas Las letras 61 años después Al fracaso Total De la sociedad De la sociedad Cubana De la familia Cubana De la política Cubana Y de la economía Cubana Y de las libertades Por supuesto Ni hablar Un día como hoy Que hablamos De libertades Pues tenemos Que hablar Con una mujer Que también Participó En esa marcha Del año pasado Del 11 de mayo Que también Fue arrestada Y que en numerables ocasiones Ha sido privada De su libertad Y que constantemente Es amenazada Por expresarse libremente Desde la isla Una de las cubanas Más valientes Que conozco Bienvenida A este programa especial La queridísima Iliana Hernández Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno Felicidades Porque hoy es el día Nacional De la comunidad Que hay aquí en Cuba Gracias a esa marcha Que se hizo El año pasado Que a pesar De la represión Fue algo Victorioso Para esta comunidad Y yo me alegro Muchísimo Haber participado Yo creo que fue Victorioso Iliana Para toda la sociedad Cubana Porque creo que Fueron los primeros Si mal no recuerdo Los animalistas Y la marcha Alternativa Gay Fueron las primeras Manifestaciones El año pasado De rebelión De oponerse A lo establecido Así es Pero hay que remarcar La marcha De la comunidad Gay Te voy a decir Por qué Porque La animalista Fue con un permiso A pesar de que Expulsaron a la persona Que dio el permiso Los de la comunidad LGTBI Fueron Independientemente De todo Y con cualquier tipo Sin ningún tipo De miedo A expresar Sus derechos A exigir Que por qué No iba a haber Marcha Y ya ves lo lindo Que quedó todo A pesar de la represión Fue una marcha De victoria Para ellos Porque Aunque algunos Fuimos detenidos Que por cierto Fue por gusto Porque si no hubiesen Hecho Si no hubiesen hecho Esa represión En contra de nosotros Seguramente Que hoy No se estuviera hablando Con esa Dimensión De esa marcha LGTBI Al final Tenemos que agradecerles A los represores Que le hayan dado Voz En el mundo entero Sobre La marcha LGTBI Que a día de hoy Ellos han elegido Que sea el día Para ellos Y yo muy feliz De haber sido parte De esa De esa marcha De esa historia Y nada Mi apoyo Incondicional Para todos Ya saben Que yo Llevo años También Tengo muchas Amistades Y también Lucho por los derechos No solamente Por los derechos Ya saben Que yo lucho Por todos los derechos Porque es mi condición Como ser humano Y Ale Muchísimas gracias Por este foro Muchísimas gracias Por todo lo que están Haciendo ustedes También desde allá Déjame decirte Que supe Minutos antes De que empezara esto Que han saboteado La página De Dame la mano Cuba La han saboteado Y están buscando Otros medios Para poder hacer El foro Desde Cuba Desde La Habana Los que están Dentro de Cuba Haciendo también El seguimiento Y celebrando este día Como un día de victoria Para esta comunidad ¡Bravo! Oye, Iliana Tú eras una mujer Muy valiente ¿Por qué? ¿Por qué? Vemos Tanto miedo En este momento Dentro del sistema Dentro de la cúpula A todas las voces Que se levantan Porque La marcha gay Del año pasado Realmente Estaba Justamente Reclamando Sus ganas De proyectarse Socialmente De que el mundo Viera su orgullo gay No tenía Un trasfondo político Fue la represión Castrista La que le dio El matiz político A esta manifestación ¿Por qué tanto miedo Por parte de la dictadura Si ellos dicen Que están en control De todo ¿Por qué? Así es Mira, hay mucho miedo Te voy a decir ¿Por qué? Porque el miedo Ellos saben Que cuando el pueblo Se lanza a las calles Cuando el pueblo Diga Basta ya Ellos tienen que irse De ahí Y no pueden usar Las armas Contra este pueblo Desarmado Y entonces Cualquier actividad Que tenga que ver Con que se una Mucha gente Con hacer una manifestación Le tienen terror Le tienen terror Porque esta marcha Empezó En el parque central Con un grupito Y ya Según iba avanzando Por el Prado Iban Llegando más personas Y se iban uniendo A esa marcha Personas que Estaban en solidaridad Con 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 el movimiento LGTBI En ningún momento Hubo ningún Transfondo político Ni nada Político Lo hicieron Ellos Al intentar Reprimir la marcha Y al intentar Que todo terminara De la forma Que terminó Que a pesar De la represión Que hubo La marcha Terminó Besándose En el Prado Todos los que estaban Allí Todos los que estaban Reunidos Los que no estaban Detenidos Y celebraron El fin de la marcha O el fin de la marcha Obligatoria Porque tú sabes Que no iba a terminar ahí Iba a recorrer Todo el malecón Y no iba a terminar ahí Pero bueno Es el temor Alex Que tienen ellos A que esto suceda Y le ha venido muy bien Ahora el coronavirus Y no Porque este año Iba a haber otra marcha Les ha venido De perlas Entra el coronavirus Porque Han podido impedir Que haya otra marcha Pero bueno Vamos a ver Que pasa el año que viene Bueno estamos virtual Yo pienso que el año que viene Sea totalmente diferente Porque el cambio Es ya Y en este 2020 Tenemos que hacer El cambio Así mismo Porque yo creo Que nos lo merecemos El año que viene De mentiras De dictadura Y los que Dime 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 Así es El año que viene Vamos a estar todos El año que viene Vamos a estar todos Celebrando No solamente El día LGTBI De la comunidad Sino la libertad De Cuba Porque vamos a estar todos Unidos En una Cuba libre En que Cuba sea Un país Como nos merecemos ¡Bravo! Una Cuba libre ¡Bravo Ileana! Te queremos mi vida Gracias Gracias por el apoyo Te queremos mucho Felicidades Un abrazo muy fuerte Muchísimas felicidades Y la comunidad Y la comunidad Que siga luchando Por sus derechos Que tienen el apoyo De todos nosotros Un abrazo Para ti Y para todos Los que nos están viendo Gracias Sigue ahí Comparte 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 Señores La Humana Que fue el capítulo Más oscuro O uno de los capítulos Más oscuros Dentro del sistema Socialista Maravilloso Cubano Pues fue Inspirada Por los rusos Fueron los rusos Los que les enseñaron A los cubanos Cómo controlar La prostitución Y el homosexualismo En esa Cuba Naciente En esa En esa esclavitud Naciente Fueron muchos Los artistas Fueron muchos Los intelectuales Fueron muchos Las personas Que sufrieron Traumas En la OMAP Escuche bien Murieron 72 Personas Estuvieron recluidos 38.641 Personas No todos Gay Entre gay Entre Hippie Entre Prostituta Entre personas Que para ellos No encajaban En el diseño Revolucionario Ok Una revolución Que comenzó Que comenzó Desde el primer momento Discriminando Censurando Asesinando Encarcelando A todo lo que no Encajaba Dentro de su Formato mental ¿Me entienden? Estas son las mismas Gente que nos ha Consultado el poder Y que hoy dice Que quiere una Cuba Plural Diversa Maravillosa Y es mentira Y es mentira Y han utilizado La comunidad gay Sus necesidades Sus reclamos En el mundo entero Para formar Cortinas de humo Dentro de la sociedad Cubana Otra persona Que participó El año pasado En las marchas Del 11 de mayo En esta marcha Alternativa Por el orgullo gay En la isla Fue el científico cubano El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola Que también está conectado Con nosotros Hola ¿Cómo estás? Bienvenido El micrófono Espérate Ahora Ve a ver Yo si te oigo A ti perfectamente Perfecto Ya te escucho Ariel Bienvenido querido Muchas gracias Ale Por la invitación Y bueno Lo que si no oí Fue la pregunta Discúlpame No Que te digo Que te digo Te estaba dando La bienvenida Que participaste En esa marcha El año pasado Esa marcha Marcha alternativa Paralela Al CNSX Que nada tenía que ver Con La jefatura Y Se convirtió Pues En un acto De De desobediencia Más allá Social Más allá De lo político Porque Era un llamado De atención A la cúpula Castrista Del mundo entero De las limitaciones A las que son sometidos Los gays Sin ningún tipo De explicación Es difícil Ser homosexual En la Cuba De hoy Yo pienso Que ser un hombre Digno O una mujer Digna En la Cuba De hoy Y en la Cuba Desde el 59 Es algo difícil Es lo que Te puedo responder A esa pregunta Básicamente A mí me llama Mucho la atención Cómo han tratado De boicotear De alguna forma Tu espacio Tu plataforma Para divulgar Y conmemorar Los derechos Los derechos De la comunidad Gay En Cuba Y la marcha Gay Del 11 de mayo Pero es cosa curiosa Que te digan Incluso algunos gays Que tratan Que tú tratas De politizar Esta historia Parece que ellos Desconocen Lo que significa Política Parece que ellos Acto de civismo Tiene una repercusión Sobre la sociedad Sobre el sistema De gobierno Porque si no No te expresas No te manifiestas Si todo es perfecto Ni te expresas Ni te manifiestas Tan simple como eso Haces tu vida rutinaria Y lo que hace Es crear Riquezas Para ti Para el país Para la sociedad Pero ese no es el caso De los cubanos Dentro de Cuba Y te voy a decir más Quienes politizaron Esa marcha Desde el primer momento No solo fuimos Nosotros Que teníamos Ideales de civismo Básicamente Fueron ellos Que a un grupo De activistas Muy visibles De la comunidad LGTBI Los detuvieron En sus casas Se los llevaron A los calabozos Y los tuvieron Detenidos En estaciones Policiales De varias partes Del país Desde que Se enteraron Que ellos Iban a participar En esa marcha De hecho Yo conocía Básicamente Solo dos Activistas Que son Bien connotados Dentro de la comunidad LGTBI Cubana Por su lucha Constante Por los derechos De la comunidad Uno de ellos Estudiante Fue estudiante De la facultad De biología Por eso Lo conocí Isabel Y su pareja Jimmy O su esposo Jimmy Porque creo Que están casados Sin tener Una relación De amistad Directamente Y si Dijéramos Relaciones De De concluir En una defensa De nuestros derechos Y adicionalmente Y adicionalmente Porque ellos También formaron Parte De la campaña Para obtener Mi libertad Sin yo saberlo Cuando yo estuve Preso Estas personas Fueron Detenidas Estas personas Fueron Robadas En sus casas Estas personas Fueron raptadas En sus casas Entonces te pregunto ¿Quién politizó El acto? ¿Quién politizó La marcha? Cuando yo llegué A esa marcha Te puedo decir Una cosa Que también Es muy penosa Yo vi Como bien tú dijiste Un grupo De activistas O de homosexuales En todas sus manifestaciones Dando entrevistas A varios medios Extranjeros Yo te vi Detrás de uno De ellos Ariel Yo no sé Si tú has visto Las imágenes Que tú lo estás Mirando así Como diciendo ¿Y qué es lo que Está diciendo Este hombre? Es cierto Es cierto Pero en adición Déjame decirte también Porque yo soy tan feo Como tan franco En ese momento Yo me sentí Bastante bravo contigo En un sentido Porque Tú me criticaste Muy fuerte De que debía Coger el micrófono Y debía hablar Pero imagínate Alex Si yo hubiera hecho eso Sin hacerlo Habiendo llegado ahí De manera sacrificada Dejando mi finca A un lado Porque me la estaba Cuidando mi madre Y haber llegado allí Con mi hermana Tú te imaginas Si yo hubiera Cogido el micrófono Me hubieran matado A palos Y a mordida de perros En ese lugar No, no Y te hubieran culpado Te hubieran culpado Que ni siquiera Hubiera podido Caminar la marcha Nada Hubiera sido Hubiera sido Justamente la justificación Para acabar con aquella Espontaneidad De civismo En Cuba Realmente una espontaneidad De pueblo Allí estábamos convocados Gente Sin convocatura Ninguna No había Esa convocatoria Como tal No existió Esa convocatoria Pudo haber existido Para algunas personas Pero la mía Fue mi hermana Boca a boca Entonces Yo vi aquello Yo me quedé Realmente pasmado Como esas personas Podrían hablar Ese tipo En ese tipo De lenguaje Cuando ellos estaban Rodeados de perros Pastores Malinois Y de policías Que los ruidos De los perros Podían ser Ensordecedores Y me pregunto yo Ahí ¿Quién politizó El caso? ¿Quién trató De amedrentar? ¿No hacía falta El cordón Que nos estaba esperando En Malecón y Prado? Que nosotros no lo sabíamos Para boicotear Y para tratar De apaliarnos En la marcha Que no dieron más palos Por la cantidad de cámaras Y cuerpos diplomáticos Que había allí Porque si no Nos hubieran molido A todos a palos Molieron a Oscar Casanella Porque los separaron Del grupo Y por eso fue Que le cayeron arriba Y lo golpearon Pensando que no Lo estaban filmando Pero como las cámaras Estaban encima de nosotros A los primeros Que habían agarrado Entonces por eso No dieron Esas golpizas Solamente nos Cogieron bruscamente Y nos condujeron A la patrulla Como bien tú sabes Que ocurrió ¿Cambió algo Del año pasado Para acá en Cuba? ¿Cambió algo? Nada No Alex Nada ha cambiado Lo único que ha cambiado En Cuba Es que cada vez Es que cada vez Despiertan Más personas Cada vez despiertan Más personas Que no somos minoría Por ejemplo Te podría hablar Y me gusta hablar Con elementos básicos Te podría hablar De mi madre Que mi madre Fue básicamente Miembro del Partido Comunista De Cuba Incluso retirada Hasta sus 70 años Aproximadamente O más Y a raíz De todo Lo que ella ha visto Del acoso Que ella ha visto Directamente En su familia Ha dicho Basta ya Si en algún momento Tuve miedo De mí misma De aceptarme La derrota De lo que yo había Construido Para mis hijos Ya no puedo Seguir autoengañándome Basta ya Y en ese Basta ya En el cual creo Que tú Y otros Influencers Han contribuido De manera Muy importante ¿Por qué? Porque la Cuba Interna Está bloqueada De información En la Cuba Interna Ellos han usado Justamente La política O la politiquería Para bloquear Todos los medios Que puedan ilustrar Al cubano De la realidad Que está ocurriendo Fuera de Cuba Incluso aprovecharse De una situación Como la enfermedad Del COVID-19 De la cual Ellos son Totalmente Responsables Que haya entrado A Cuba Porque tan siquiera Pudieron ser capaces De aprovechar Como trinchera biológica El aislamiento Geográfico De nuestro archiélago Para darle Entrada a esa cabida Y decir Que en los mercados De Estados Unidos Y de España Donde se concentra El grueso De la emigración cubana No hay comida Para sus habitantes Hasta ese Hasta esa palacia Enorme Han llegado a ser Y muchos cubanos La creen De adentro de la isla Porque los pobres No tienen Ni tan siquiera Que llevarse a la boca Tienen un canal Que responde A los intereses De ese desgobierno Entonces cuando tú Analizas todo esto Me pregunto Oye ¿Quiénes politizan La vida del cubano? ¿Quiénes politizan La miserable vida Del cubano? De nosotros los cubanos Así se habla Ariel Ruiz Urquiola Gracias Un placer enorme Poder conversar contigo Y que nos apoyes También Este 11 de mayo No estamos físicos En ninguna parte Porque por el COVID Dentro de la isla Por los viajes Y la distancia Entre todos Pero justamente Reclamando los derechos De todos nuestros hermanos De la comunidad LGBT Dentro de la isla Pues estamos juntos Al menos En el sentimiento Gracias Gracias a ustedes Ale Y estoy seguro De que esto va a ser Otro éxito Para la familia cubana Que a fin de cuentas Es la dirección De tu programa Y es la dirección De muchos De los cubanos Porque quiero decirte También Que como cosa Muy importante Es el grueso De todos esos cubanos Y probablemente De esos que dicen Que no decidieron Participar aquí Porque estaba politizado Tu programa O querías Politizar algo Que en esencia Es político Porque es una muestra De civismo Muchos de ellos Viven Y ostentan Una banderita Arcoiris Porque se la mandan De los Estados Unidos O porque se la mandan De Holanda O porque Sus familias Trabajando Y doblando el lomo Fuera de Cuba Mandan Esa bandera O un activista O otro activista Que representaba Los intereses De la misma María Lacastra No me recuerdo bien El nombre Que lo detuvieron En el aeropuerto Y no lo dejaron Entrar Ni la bandera Ni nada por el estilo Porque al momento ¿Cómo puedes apoyar Lo que te reprime? Sería muy interesante Claro que sí ¿Por qué no pueden Dialogar ellos contigo? Porque no tienen argumentos Porque no hay manera De justificar Tantos años De represión Tantos años De apatía Tantos años De incultura Política No hay manera De justificarla Ahora Bajo la sombra Del CNSEX Que además Se nutre De los fondos Internacionales Donados Por organizaciones Y países Internacionales Que aún Creen Que Mariela Castro Realmente Está haciendo algo Por los homosexuales Y por la comunidad LGBT Dentro de la isla Por eso es importante Este tipo de cosas Es importante Que el mundo entero Nos vea decir Que Mariela Debe renunciar Inmediatamente Porque no Representa A la comunidad LGBT Dentro Fuera de la isla Ni en ninguna parte Es una oportunista Que lucra Con la miseria Que causaron Su propia familia A la comunidad LGBT Y a todos los cubanos De la isla Gracias Totalmente Totalmente de acuerdo Si me permites decirte Algo sobre ese punto Por favor Bueno mira Te podría decir Que su engaño Su engaño Es Si hay algo Sobredimensionado Eso engaño Esta señora Y no tengo nada En contra de los educadores De círculos infantiles Pero por mi parte De la academia de Cuba Por mi parte Sé lo que es Defender un doctorado En Cuba Sé lo que implica La comisión de grados Científicos de Cuba Que funcionó Incluso como un tribunal De la inquisición Que era como se conocía En términos generales Y esta maestra De círculos infantiles ¿Me puedes explicar Cómo saltó A convertirse En una doctora En sexología? ¿Me puedes explicar? Yo he buscado Su tesis doctoral En internet Porque Tengo una gran curiosidad No la logro encontrar No logro encontrar Ni tan siquiera Su título Yo no logro encontrar Realmente Cuál fue el aporte Que ella hizo En sexología Una persona Que nada más Que de oírla hablar Te das cuenta Que probablemente Esta persona No tenga La más remota idea De lo que puede ser El DNA De lo que puede ser Espezando Por un término técnico A lo mejor Tú no me lo podrías Decir técnicamente Pero tú no eres Un doctor En sexología Tú no eres Un doctor En medicina Tú no eres Un doctor En esas materias Pero esa persona Incluso yo la reté Justo después De la marcha A tener una discusión Académica Científica Sobre sexología Sin yo ser un Especto en sexología Pero soy doctor En ciencias biológicas Y mi especialidad Es biología Celular y molecular Para que entonces Sobre las bases De biología Celular y molecular Esta supuesta doctora Me explicar a mí Cuál es el aporte En la sexología Que esta señora Ha hecho O incluso En la sociología Considero que ella Es el fraude Fabricado De la familia Castro Justamente para poner Una cortina De humo Sobre la realidad Del holocausto Que vivieron Los homosexuales Religiosos No todos los religiosos Por supuesto Los inconvenientes Religiosos Los rebeldes Los hippies Como decías Prostitutos En fin Todas las personas Que de alguna manera Les resultaban A ellos incómodos Y a todos En un primer llamado Dijéramos que tomaron Lo que ellos consideraron Cuestiones de conductas Amorales de la sociedad Y después En un segundo llamado Metieron a todos A tapar Los milanés Entonces Me pregunto yo Me pregunto yo Cómo el mundo Cómo el mundo Intelectual europeo Puede darle créditos A una señora Que es una Impostora Desde su formación Académica Hasta su formación Familiar Para justificar Todo lo que ha sucedido En Cuba Creo Creo que Como bien has dicho Cuba Y la Cuba Por la que nosotros Abogamos En esa manifestación Fue una Cuba Diversa Una Cuba Inclusiva Una Cuba Para todos Y en esa Cuba Inclusiva En esa Cuba Para todos En esa Cuba No pueden estar Los extremos comunistas No pueden estar Los que nos Cercenan la voz Porque seas Homosexual Por no decirte La palabra que ellos usan Que a mí no me ofende Para nada Ni a mí tampoco Pero que ellos Tratan de denigrarnos Maricón Varias veces A mí nunca en la cara Me lo han espetado Pero sí detrás de mí En la prisión Y en la demás Es que se cree El maricón este Me creo justamente Que soy un individuo Con todos los derechos Del mundo Para decirte En tu cara Lo que no quieres oír Y con lo que yo Me siento identificado Porque quiero una sociedad Para todos Donde tú tengas voz Pero donde yo También tenga voz Donde yo tenga derecho A formular O a votar Por un partido El que yo quiera Por una ideología La que yo quiera Por respetar Mis derechos humanos Inalienables Para moverme Para acceder A un tratamiento médico Pero por sobre todas Las cosas Y te lo digo Porque ellos Tienen que pagar Porque tienen que pagar Por sus crímenes Porque tienen que pagar Por haber usado El término de maricón Para infectar A una persona de VIH Estando en un hospital De la salud pública De Cuba Y van a pagar Y van a pagar ¿Sabes por qué? Porque no estamos solos Porque muchos de nosotros De la comunidad gay cubana Esa que no es una institución Esa que somos todos Y cada uno de los Maricones cubanos En términos generales No estamos solos Tenemos abogados Hay cuerpos Abogados internacionales Que se encargan De la violación flagrante De los derechos humanos Y Mariela Y su familia Van a pagar ¡Bravo! Así se habla Ariel Gracias querido Un abrazo grande De verdad Otro para ti Gracias por el apoyo Gracias Ahí está Ariel acaba de poner Una demanda internacional Porque fue Inoculado Con el VIH Dentro del sistema De salud cubana Pero justamente hablábamos De Mariela Castro Esta mujer que tiene Que defender Que horrores Como la UMAP Donde te decía Murieron 72 personas Se suicidaron 180 personas Y terminaron ingresados En los hospitales Psiquiátricos 507 personas ¿Ok? El segundo llamado Como bien Habló Ariel Ruiz Urquiola Lo hicieron El 9 de noviembre De 1965 ¿Ok? Y desmantelaron Todo esto Por la presión internacional Que los acusaba De tener campos De concentración De trabajo forzado Que era eso Que eso justamente Fue lo que hicieron Como los campos En Rusia Que por eso Los enseñaron A como dominar Vía terror Vía miedo A las voces Que no estaban De acuerdo O que no transmitían El mismo mensaje Que ellos querían Los religiosos Como los testigos De Jehová Los cristianos También fueron Incluidos En estos campos De concentración La UMAP Que ellos Decidieron llamar Unidades militares De apoyo A la producción Todo este campo Todas estas torturas Psicológicas A las que eran sometidas Todo esto era manejado Por el ejército Eran campos militares ¿Ok? Unidades militares No estamos hablando De las escuelas Al campo Como usted la conocía Que ella trató De decirlo De esta manera ¿Por qué debe renunciar Mariela Castro? ¿Por qué minimizar El tema De la UMAP Determina Que hoy Los homosexuales Dentro de la isla Están en peligro De que se cometa Contra ellos Las mismas barbarias Usted se imagina Que la voz Que en el partido Comunista Debe defender Que a ningún militar Obsoleto y machista Se le ocurra Volver a meter En campos de concentración A los homosexuales Y que ahí Tenga que estar Mariela Para decir No Eso es inconstitucional Eso es inhumano Eso no respeta Los derechos humanos Y esa persona Que debe proteger A los gays Piensa que la UMAP No fue Nada más Que una escuela Al campo Que no fue Nada más Que lo que nosotros Todos Conocimos Como también Trabajo forzado Explotación infantil Porque qué cosas Son las escuelas Al campo Si no es Explotación infantil Que te ponen 40 días A trabajar En el surco A arar la tierra A recoger la tierra A sembrar Señores Es un país Es un país Es un sistema Que está dominado Por verdaderos Asesinos Verdaderos Farsantes Verdaderos Verdaderos Culpables Que como bien decía Ariel Ruiz Urquiola Pagarán Pagarán Todos los crímenes De lesa humanidad Testimonios Del momento De la UMAP Personas que sobrevivieron Personas que quedaron Traumados Hay miles Aquí hay algunos UMAP Son las siglas La abreviatura De unidades militares De ayuda a la producción Ellos llamaban a la gente El gobierno llamaba a la gente Como si fuera para el servicio militar Pero entonces Las personas que tenían Fichas de la policía Que estaban fichadas en la policía Por ser no adeptos al gobierno O por ser Distintas cosas Homosexuales O testigos de Jehová Cualquier religión Que pertenecieran O algo Ellos la Mandaban hacia esos campos Y nadie sabía Exactamente Cómo eran esos campos La gente creía Que era un llamado Al servicio militar Alguna gente decía Que sí Que existían campos De concentración Pero nadie lo sabía En sí Entonces nos citaron En La Habana En un lugar que se llama Jardín Botánico Un día a la oscurecer Y salimos En unos ómnibus Leyland Hacia la provincia De Camagüey No sabíamos Para dónde íbamos Ni nuestros familiares Tampoco El viaje de La Habana A Camagüey Toma quizás Ocho Diez horas Entonces no podíamos Bajar del ómnibus No podíamos llamar Por teléfono A nuestros familiares Decirle a nadie Dónde íbamos O sea Íbamos en calidad Detenidos Pues entonces Entre las madres Y entre los familiares Se producieron Escenas de histerio Y cuando los autobuses Empezaron a salir Del estadio Hubo gente Que se tiraron Como esta señora Que se tiró Y se enganchó Del autobús Y hasta que El autobús la tiró A mí me extraña mucho Estar en ese lugar Porque yo nunca había Yo no había sido Fichado por nada Ni había tenido Ningún problema Nunca había estado preso Me extraña mucho Pero después Con el tiempo Supe Que en la casa de huésped Que yo vivía en La Habana En la calle de Estrella Y Velascoaín Había un individuo Que hoy en día Se encuentra en este país Viviendo en Nueva York Que este individuo Me había acusado Para coger el cuarto Que tenía en la casa de huéspedes Porque un hermano De él era militar Del G2 Tenía un gran cargo En la G2 en La Habana Y entonces Me había mandado para allá Para coger el cuarto Los autobuses En el momento que nos montaron Fueron presintados O sea Prácticamente La parte de atrás Fueron presintados Entonces no nos dejaron Bajar A hacer ningún tipo Necesidad Ni nada Entonces la gente Se cagaba Se orinaba Hacía todo Su tipo de necesidades En la parte de atrás De los autobuses Entonces Durante toda la noche Se estuvieron Había unos olores Horribles A veces parábamos En los pueblos Y la gente pedía Por las ventanas Las ventanillas Hacía señas Para que le dieran agua Porque no nos daban nada El trato era malo Desde el momento En que llegamos Por ejemplo Al estadio Creo que era Minas O Lugareño No sé Porque llegamos Como a las 4 de la madrugada Ya en sí El trato De que ya se le dio Allí a la gente Ya era un trato Típico De Un régimen fascista Habrían unas 12.000 O 15.000 personas Allí en el estadio Estaba Entonces estaba todo Rodeado de reflectores Porque no era Todavía de madrugada Bueno Eso es lo que le ha copiado Pinochet Porque Pinochet En realidad Lo ha copiado de Cuba Porque eso sucedió En Cuba Bueno ellos decían Que eso era un proyecto De rehabilitación A las personas Que no simpatizaban Con el régimen Y que también ahí Habían otras personas Que estaban consideradas Lacra social Que eran lumpen Que eran homosexuales Que eran prostitutas Que eran acá O eran allá ¿Cuál es el problema de eso? Los campamentos Ahí están las voces De las personas Que lo vivieron No puede venir Mariela Castro A decirle A gente que fue Separada de su familia Que fueron obligados A trabajar Entre 12 y 14 horas diarias En la agricultura En la construcción Personas que no tenían Absolutamente Nada que ver con eso Que por una manera De comportarse Que por una manera De vivir la vida Que por una fe religiosa Que por un pelo largo Que por un comportamiento Que ellos Los que acababan De usurpar el poder Con la aprobación De todos Los que estaban Siendo utilizados Y no lo sabían Hasta ahora O hasta un tiempo después Ellos Querían que todo el mundo Pensara Luciera Vistiera Y se comportara De la misma manera ¿Cómo no se dieron cuenta De que esa revolución Iba a ser Lo que es hoy Una dictadura? Bueno, la comunidad LGBT La gente más inteligente La gente más Luminosa Luminosa Sí lo vio Sí lo vislumbró Y por eso fueron Los primeros En que trataron De amordazar Y de callar las voces Hoy Exigimos en este programa Como bien dijo Víctor Desde Holanda La renuncia De Mariela Castro No puede ser Que la persona Que deba proteger A los homosexuales A toda la comunidad LGBT Dentro de la isla Considere Que su periodo Más oscuro Dentro de la revolución Cubana No significó nada Esta mujer No representa A la comunidad gay Esta mujer No le interesa Absolutamente Nada que tenga Que ver Con el respeto A los homosexuales Y te lo voy A demostrar Con pruebas Yo soy Un homosexual Reconocido Que no temo Ni me avergüenzo Por decir Quién soy Y como pienso A Mariela Castro No le debería No se le debería Ni siquiera ocurrir Hablar de mí Con términos Homofóbicos Yo entiendo Que eso lo pueda hacer Cualquier ser humano Desconocedor Pero Mariela Castro La que en la jornada Contra la homofobia Y la transfobia Dice Que está defendiendo El derecho A la inclusión Y a la diversidad En una entrevista En una entrevista Con el mundo García El otro día El jueves pasado Tratando de opacar Nuestro programa especial Con Almagro Con Joe Barza Y con todos Los participantes Ellos Hablaron del programa Hablaron de mí Y yo quisiera Que usted Escuchara En la propia voz De Mariela Castro Las expresiones homofóbicas Que tuvo Hacia mi persona Esta mujer Que es capaz De poner la ideología Por encima del respeto A la integración Que es su misión Dentro de la sociedad cubana No puede Hablar de respeto No puede Hablar de integración No puede Hablar De transfobia Y homofobia Cuando lo es Ella La transfóbica La homofóbica Y la mujer Que más se burla Y utiliza La comunidad gay Dentro De la isla No lo digo yo Escúchalo En su propia voz Son unos Mopad Mal diseñados Así es como El pueblo nos ve Y la mayoría Ni conocen Quienes son Me hablan De un Programa Total loca Total loca Total loca Que no conozco Ese es el escenario Ese es el escenario Ahí está hoy No me han dicho nada No sé que está pasando Quítalo La responsable De luchar En contra De la transfobia Y la homofobia La que va A impulsar Leyes Y va a ser Que los militantes Del partido Que un día Decidieron Meter en campos De concentración A los homosexuales En Cuba No lo repitan Es capaz De públicamente Internacionalmente Referirse a mi persona Como total loca Como total loca Aquí la única Total loca Es usted Señora Mariela Castro Usted lo ha demostrado Por la cantidad De maridos Que ha tenido Usted todavía Tiene que demostrar Conocer Conocer a una persona Conocer a una persona Que haya tenido Intimidad Conmigo Aquí la única Total loca Es usted Mariela Castro Usted Que se burla A diario De los derechos De los gays Abusados De los gays Que son asesinados Usted haciéndose Pasar Por defensora De los derechos Es capaz De Porque no Coincide Conmigo Ideológicamente Usted es capaz De decir Esto La mayoría Ni conocen Quienes son Me hablan De un Programa Total loca Total loca Total loca Que no conozco Usted no puede Ser la presidenta Del CNSEX Señora Mariela Castro Usted no puede Recibir fondos Internacionales Para defender A la comunidad LGBT De La transfobia Y la homofobia Usted es homofóbica Usted Es despreciable Usted Es una impostora Usted Es una Farsante Y una vez más Públicamente En este programa Con todas Las personas Que ven Este espacio Y que trabajan En organizaciones Internacionales Que pueden Llevar a cabo Una auditoría Como corresponde Usted Señora Mariela Castro Tiene que dar Públicamente Públicamente Un Estado De cuenta De en que Se están Utilizando Los fondos Que recibe El CNSEX Donde Donde Está Invertido Ese Dinero En beneficio De que Homosexual De que Comunidad Ustedes Están Utilizando Los fondos Que reciben No me vayan A decir Que las Cuatro Comidas Que está Repartiendo Malucano Ahora En el COVID Son Los Millones De ahí Ustedes Están Gastando Los Millones Mariela Castro Hay Gays Que padecen Que viven El VIH Dentro De Cuba Y no Reciben Tratamiento Porque Son Disidentes Y ustedes Los han Condenado A muerte Mariela Castro Ustedes En el CNSEX En el Ministerio De Salud Y en el Sistema Comunista Cubano Usted Tiene Que dar Explicaciones Y usted Tiene Que renunciar Quiero Impulsarle A la Cuenta De Mariela Castro En este Momento Un Hashtag Por favor Este Hashtag Que diga Renuncia Mariela Si estas Declaraciones De Mariela Castro Homofóbicas Tratando De Distorsionar La Historia Gay Cubana Tratando De Manipular Suciamente El Dolor De La Comunidad Gay Cubana Esta Mujer Que Representa La Dictadura Esa Dictadura Que no Ha Sido Capaz De Disculparse Públicamente 60 Años Después Que no Ha Sido Capaz De Reconocer Que fue Una Masacre Que no Ha Existido Un Culpable Por estas 72 Muertes Por estos 180 Suicidios Y por Estos 507 Personas Ingresadas En Hospitales Psiquiátricos La La Revolución Cubana La Cúpula Castrista El Partido Comunista Los Militares Cubanos Ninguno Ha Ofrecido Una Disculpa Pública 61 Años Después Es Momento De Que se Disculpen Y es Momento De Que Renuncies Mariela Castro Ahí Está La Cuenta De Mariela Castro Están Listos Todos Mis Hasta Cerros Vamos A Impulsarle Por Favor Este Hashtag Renuncia Mariela A las Cuentas Del CNSEX Y También A Sus Cuentas Personales A La Una A La Dos Y A La Dos A La Ahí Ahí Está Mariela Castro Castro Spin Emi Así Se Llama En Twitter Esto Es En Twitter ¿Verdad? Renuncia Mariela Por Favor Todas Las Personas Que Están Viendo El Programa Todas Las Personas Que Nos Siguen Todas Las Personas Que Nos Compartan Vamos A Twitter Vamos A Poner Y Vamos A Taggear Al Ministerio De Salud Vamos A Taggear A La ONU Vamos A Taggear A Organizaciones Internacionales De Protección De Los Derechos De La Comunidad LGBT Para Que Esto Tenga Una Repercusión Mariela Renuncia Renuncia Mariela Castro Es Lo Que Te Exigimos Desde Aquí ¿Qué Hace Ella? Disculpa Me Es Que Me Cogiste Practicando Eh Niño Deja Me Decirte Una Cota ¿Qué Denuncia ¿De qué? Denuncia ¿De qué? ¿Qué A qué Voy a Denunciar Yo No voy a Denunciar Nada De locura Mariela Ay Maricón Ay Maricón Si cada vez Que Aquí En esta Revolución Hiciera Algo Mal Si hubiera Que Denunciar No Había Existido La Revolución A Mejor Nosotros Hacemos Una Identificación Mariela Mariela Tú No Puedes Referirte Homofóbicamente A Nadie O Tota Loca Tú No Puedes Eso Ay Y Como Les Digo Pajaritos Pajaritos No Esto Era Esto Además Fíjate Lo que Lo voy a Decir A ti Y A Yo Soy No Solo Sexóloga Yo Soy Ornitóloga Es por Esto Es por Esto Que A mí Me Dijeron Que Me Encargar De Los Pájaros Por Esto Y Y Además Te Voy A Eliminada Eliminada Sácame La De Circulación Vamos A hacer Contacto Con La Gente De Radio Televisión Martí Que También Han Compartido Hoy En Sus Plataformas Este Programa Especial Todas Estas Denuncias No Se Mueva Por Favor Comparta 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 Porque En Un Momento Hablamos De La Corrupción Dentro Del CNSEX Tenemos Testimonios De Personas Que Han Logrado Salir De Cuba Luego De Gran Represión Y Que Han Tenido Que Dentro De La Comunidad Gay En Cuba Puedes Sobrevivir Practicando La Prostitución Y Logrando Sacar El Mayor Provecho Dentro De Lo Que Les Queda Lo Que Les Dejan Para Poder Moverse Dentro Del Radio De Acción Que Les Permiten Nuestro Querido Joey Cardona Que Tiene Un Programa De Radio En Radio Televisión Martí Un Programa Dedicado El Programa Arcoiris Dedicado A La Integración Y A La Comunidad LGBT Dentro De La Isla Pues También Forma Parte De Esta Transmisión Especial Y Le Agradezco Muchísimo A Radio Televisión Martí Ahí Está Joel Cardona ¿Cómo Estás Querido? El Micrófono El Micrófono Ya Ya Tú Estás Bien Es Sandy Sandy Entramelo Con el Micrófono Abierto Por favor Hola Joe ¿Cómo Estás? Muy Bien Alex Te felicito Foro Tan Importante En el Día De Hoy Específicamente Joe Tú Eres Un Hombre Que Se Ha Especializado Dentro De Radio Y Televisión Martí De Mandarle Un Mensaje A La Comunidad LGBT En La Isla No Ahora Hace Bastante Tiempo Que Tiene Ya El Programa El Programa Arco Iris Cuéntanos Un Poco Cuál Es El Feedback Que Reciben Ustedes De La Comunidad LGBT Dentro De La Isla Bueno Has Tenido Todo El Elenco De Arco Iris Hoy En El Foro Este Ariel Ruiz Uquiola Que Además Te Digo Que Lo Entrevisté El Año Pasado Por Primera Vez Dos Semanas Antes De La Marcha Y Lo Entrevisté Un Día Después De La Marcha O Dos Días Después De La Marcha Y La Respuesta De Ariel Fue Cuando Inicialmente Salió Por Arco Iris Me Dijo Mira Yo No Soy Un Activista Gay Yo Soy Un Activista De Derechos Humanos Cuando Lo Porque Hemos Trazado El Último Año Todo Lo Que Ha Sucedido Dentro De Cuba Y Lo Importante Alex Que Tú Siempre Recalcas Y Otros También Es Que La Comunidad LGBTI No Está Separada Al Pueblo De Cuba Es decir Lo Que Sufre La Comunidad LGBTI Lo Sufre Pueblo De Cuba Y Viceversa Y Eso Es Importante Entender Y Hay Que Felicitar A Todos Aquellos Que Tomaron Parte Del Año Pasado Y Todos Los Que Se Han Unido A La Causa Desde Ese Entonces No Solamente Por Los Derechos LGBTI Sino Por Los Derechos De Todos Cubanos El CNSEX Joe En Tu Experiencia Porque Manejas Estos Temas ¿Representa A La Comunidad LGBT Dentro De La Isla Representa A Algunas Personas Que Precisamente Fue El Comienzo Del Final Para CNSEX Donde Perdieron Toda Credibilidad Por Lo Mero Con Las Personas Con Que Yo Hablo Dentro De Cuba Y Hablamos Semanalmente Con Personas Dentro De Cuba En Nuestro Programa Los Fondos Que Recibe El CNSEX De Organizaciones Internacionales No Deberían Ser Dirigidos A Organizaciones De La Comunidad LGBT Pero Que Pertenezcan A La Sociedad Civil Independiente No Tendrían Los Gays Independientes En Cuba Los Que No Quieren Y No Se Sienten Representados Por Mariela Castro Abrir Su Propia Organización Sin Fines De Lucro A La Que El Mundo Pueda Ayudar Sin Intervención Gubernamental Así Debe De Ser Alex Yo Creo Que La Palabra Importante Que Mencionas Es Independiente Que Obviamente A Un Régimen Tanto Ofende Esa Palabra Independientes Del Control Y De La Censura Del Gobierno Ecuador Perfecto Pues Impulsemos Eso Yo Te pido Por Favor Que Te sumes También A Esta Campaña Exigiendo La Renuncia De Mariela Castro Desde Las Plataformas De Radio Y Televisión Martín Gracias Mándale Un Saludo A Las Plataformas Que Muchachos Gracias Por El Apoyo Gracias Joe Gracias A ti Alex Un Abrazo Grande Rosa María Payá Ha Enviado Un Mensaje De Apoyo A Toda La Comunidad LGBT Dentro De La Isla Y También A Todos Los Gays Y Miembros De Primer Aniversario De La Marcha Alternativa Y Para Condenar La Violencia Que Se Exerció Contra Los Manifestantes Hace Un Año Que Los Cubanos Pudieron Comprobar En Toda Su Dimensión La Perversión La Hipocresía De La Hija Del Dictador Convertida En Represora De La Misma Comunidad A La Que Dice Defender Siempre Cuando Defiendan El Socialismo Que Quiero Expresar Mi Solidaridad Con Todas Las Personas Que En Cuba Han Sufrido O Sufren Persecución O Discriminación Por Su Expresión O Por Su Orientación Pasexual Y También Con Todos Los Que Sufren Persecución Por Causa De Sus Ideas Como Es El Caso De Michael Herrera Gones Paciente De VIH Hoy Injustamente Preso En Las Cárceles De Díaz Canel Y Raúl Castro El Mismo Castro De Los Campos De Concentración Y Trabajo Forzado Donde Recluyeron A Reinaldo Arenas Por Ser Gay Y Recluyeron A Tantos Otros Por La Misma Causa O Por Pensar Diferente O Por Cantar O Por Escribir O Por Expresar Su Fe O Por Tener Cualquier Expresión Alternativa Al Sistema Imperante Y Es Que Como Decía Baclashabel La Verdadera Amenaza Es Precisamente La Existencia Misma De Ese Sistema Y Es Por Eso Que El Cambio De Sistema Puede Ser El Propósito Que Nos Una A Todos Los Cubanos Como Decía Reinaldo Arenas Mi Mensaje Es También Un Mensaje De Lucha Y Esperanza Porque Cuba Será Viva Cuba Libre Viva Cuba Diversa Viva La Diversidad La Pluralidad Viva Viva Eso es Lo que Necesitamos La Comunidad Gay Todas Las Comunidades Cubanas Y Todo El Pueblo De Cuba Diversidad Respeto Tolerancia Eso Es Lo Que Tenemos Que Impulsar Desde Todas Nuestras Plataformas Desde Todo Nuestro Que Hacer Eso Es Lo Importante No Importa Si Eres Heterosexual Si Eres Gay Si Eres Bisexual Si Eres Transgénero Lo Importante Es Que Eres Un Ser Humano Y Necesitas Respeto Necesitas Valores Necesitas Ser Tener Garantías Para Poder Vivir Para Poder Manifestarte Para Poder Pensar No Se Hace Eso En Dictadura Entiendan Los Amigos Míos Hermanos Gays Dentro De La Isla Ustedes Que Todavía Responden Al Discurso Oficialista No Se Puede Pedir Derechos En Una Dictadura Que No Respeta Ninguno De Los Derechos Humanos Pero Pero Tenemos Amigos Tenemos Gente Internacional Que Esta Lista Desde Distintas Partes Del Mundo Para Apoyar Este Forum Virtual Por El 11 De Mayo Bienvenido Todos Nuestros Colaboradores Internacionales Hola ¿Cómo Estás? Oye Ahí veo Alexi Fernández Maritrini Con Sombrero Ale ¿Cómo Estás? Veo Hace Falta Que Maritrini Active El Micrófono Maritrini Active El Micrófono Y Mira El Teléfono Mi Vida Y Nelson Gandula También Que Active El Micrófono Nelson Desde España También Tenemos A Nelson Que Necesitamos Que Active El Micrófono Chicos El Tema Es Uno Diversidad Dentro De La Pluralidad Respeto ¿Cómo Podemos Lograrlo Estando En Dictadura Rosy Si ¿Me Escuchan Bien? Si Perfecto Vale Yo Creo Que Que En Una Dictadura Eso Que Que Todos Queremos Y Por Lo Que Todos Abogamos Nunca Va A Ser Posible Por Eso El Primer Paso Es Eliminar La Dictadura Y Siempre Desde Mis Plataformas Desde Mi Humor Que Me Caracteriza Siempre Les He Dejado Bien Claro A Mis Amigos De Mi Comunidad Que Pato Y Comunismo No Ligan Ok Ese es Mi Lema Ok No Podemos Obviar No Podemos Obviar La Historia De Todo Lo Que Ha Pasado En 60 Años Con Nuestra Comunidad Yo Crecí Con Las Historias De Mis Padrinos De Mis Tíos Que Sufrieron En Es Humor Y Me Hicieron Todos Los Cuentos De Todas Las Atrocidades Que Ellos Vivieron En ese Lugar Aparte De Todas Las Cosas Que Se Han Pasado Durante 60 Años No Y Las Que Viviste Tú Rosy Porque También En Cosas Que Viví Yo Yo Llegué A Que No Era La Humor Había Que Un Poco De Brillo En La Cara Y Te Metían Preso Te Pasaban Un Papel Así Por La Cara A Ver Si Estaban Maquillado Te Humillaban Te Metían En Un Camión Lleno De Presos O Sea Siempre Así En Los Años 2007 Cuando Yo Salgo En Santa Clara A Los Transexuales Que Andaban En Sallas Nos Recogían Para La Estación Tercera De Santa Clara Solamente Por Andar En Salla A A Mí Nunca Se Me Olvida Una Transexual Amiga Mía Que Zulema Del Prado Que Un Día Se Pajó En Nombre De Todos Nosotros Y Dijo Pero Bueno Entonces ¿Por qué Las Venden En La Tienda ¿Por qué No Podemos Ponernos Una Salla Estamos Hablando Hace Un Años Exacto Y Así Pues Ha sido Durante Todo Ha 60 Años De Discriminación Con Nuestra Comunidad Entonces Yo no Entiendo Cómo Pueden Haber Personas Que Pueden Sustentar Al CNC Y Que Pueden Estar De Parte De Esa Señora Y De Parte De Ese Proyecto Hola Luli Luli Una Pregunta Tú Como Observador Internacional Porque Tú No Es Cubano Pero Conoces El Tema De La Comunidad LGBT Dentro De Cuba ¿Qué Nos Puedes Decir Lyle Lyle Moms Lyle Moms Lyle Lyle Sí Ay Perdóname Que Yo Cambio Los Nombres Mi Vida Sorry About That Ok No Hay Ningún Problema ¿Cuál Si La Pregunta ¿Qué Piensas Como Extranjero De Lo Que Pasa Dentro De Cuba Con Los Gays Bueno Yo Veo Un Contexto Bastante Complicado ¿No? Porque Pues Para Poder Exigir Derechos Se Necesita Tener La Libertad De Expresión Se Necesita Tener Una Libertad De Prensa Que Puede Criticar Las Políticas De Gobierno Entonces Viendo Que Hay Un Falta De Ese Tipo De Libertades También Me Imagino Que Es Muy Duro Para La Sociedad Civil De Exigir Los Derechos Entonces Eso Si Es Algo Muy complicado Y Por Sus Derechos Es Esperanzador ¿Verdad? Da Esperanza Hope ¿Cómo Estoy Con el Inglis? Ya Ya Te Sabes Holandés Sí Exactamente No Yo Creo Que Pues Mira Aquí Holanda Pues También Hay A veces Problemas Con Homifobia Con Transfobia A veces El Gobierno No hace Lo Que Hace Pero Al Menos Se Puede Ir A Las Calles Puede Manifestando Entonces Hacer Activismo No Es Acto Tan Coragioso Como El Contexto Que Ustedes Viven Y Eso Si Da Esperanza Que Hay Gente Que Tiene Ese Coraje Y Que Se Organiza Gracias Gracias Alejandra Para Ti El Tema De La Integración Dentro De Cuba El Tema De Lo Que Dice El Censex Lo Que Predica Y Lo Que Realmente Hace Va De La Mano O Hay Un Divorcio Ahí No Para Nada Va De La Mano Me Escuchan Bien Verdad Perfectamente Si Para Nada Va De La Mano Es Un Tipo De De Acuerdo Con Lo Que Me Han Contado Mis Amigas Mis Amistades Cubanas Es Un Tipo De Propaganda Muy Obvio Y Bueno Aunque Te voy A Es Completamente Lo Contrario A La Situación Que Viven Las Personas LGBT Y Que Muchas Veces Por ello Mujeres Hombres Trans No Pueden Ni Si Quiera Iniciar Ningún Tipo De Tratamiento En Esa Interminable Espera Aunado Al Hecho De Que Tienen Que Bueno Asistir Ustedes Lo Saben Asistir A Sus Manifestaciones Seguir Todo Ese Juego Sin Tener La Libertad Propia De Decidir Y Todo Para Que Al Final No No Se Reciba Nada Entonces No No Hay Concordancia Totalmente Gracias Y Que Bueno Que Podamos Escuchar A Personas Que No Pertenecen A Nuestra Nacionalidad Pero Que Si Forman Parte De Lo Que Es La Repercusión Internacional De Cada Una De Las Cosas Que Hacemos Y También Que Forman Parte Y Le Agradezco Muchísimo El Desenmascarar La Mentira Del CNS Fuera De Cuba Gracias Por Ese Apoyo Es Muy Importante Para La Gente Que Está En Cuba Esperando Y Aspirando A Que El CNS pueda Ayudarlos Y No Lo Que Que Te Repito Que Todavía Compran Esa Idea Pues Hay Que Hay Que Decir La Verdad Ale Maritrini La Reina De La Noche De Miami Ale Mi Vida Tú Que Has Logrado Hacer Del Arte De La Transformación Tu Medio De Vida Y Además Que Eres Una De Las Figuras Públicas En La Comunidad Gay Más Connotada En La Ciudad De Miami Y Dentro De Cuba También Se Te Respeta Se Te Quiere Mucho Te Siguen Mucho El Trabajo Del CNS X De Acuerdo A Tu Gente A Tus Amigos Sentando Ha Beneficiado En Algo A La Comunidad Porque Si Comparamos Por Ejemplo Los Años 80 Los Años 90 En Los Que Tener Un Brillo En La Cara Era Un Delito Como Yo Estuve Contando Ahora Que Haya Que Haya No Perdón Vela Por Ellos Aunque Sea Falso Si Lava La Imagen En El Mundo Entero Tú Que Sabes Que Ves Que Habida Ha Vivido Por Favor Tu Experiencia Creo Alec Que Un CD A Nivel Nacional Pero En Este Caso Controlado Para La Para Los Gay Para La Gente Que Tiene Una Entidad diferente El Mensaje Tuyo Como Como Persona Que Ha Triunfado Miembro De La Comunidad Gay Que Ha Triunfado Fuera De Cuba A Toda Esa Gente Alec Que Está En La Isla Ahora Mismo Y Que Está Conectada Con Nosotros Que No Mira Todas Las Libertades Tienen Límites Todas Porque A partir De Que De Que Tú Me Quieres Imponer Ser Humano De Esa Libertad Si Ellos No Asocian Le Enseñan Primero A La Comunidad LGTB Cuáles Son Nuestros Derechos Por Que Podemos Expresarnos Mira Llegué De Se Oye Mal Sandy Ale Tienes Muy Mala Señal Te Frisas No Se Escucha Lo Que Hablas Si Puedes Entrar Y Salir Te Lo Agradezco A ver Si Se Oye Mejor Liu Te Sumaste Bienvenida 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 Y También Nelson Desde España Me Oye Mejor Si Ahora Te Oigo Mejor Ale Te Oigo Mejor Que Me Decías Perdona Mira Perdón Te Decía Que Si Si No Nos Enseñan Esa Organización Que Ellos Quieren Hacer Y No Nos Enseñan En Realidad Cuáles Pueden Ser Nuestros Derechos Porque Tenemos Que Estar En Una Organización Que Porque Tú No Puedes Pensar Diferente Teniendo Una Identidad Diferente No Le Veo Objetivo Diferente A Un País Que Nos Apurió Y Siendo Gay No Me Siento Discriminado Pero Casi Siempre Se Pone Mira Siendo Gay Negro En Otro País Yo He Logrado Competir De Maritini Una Empresa De Esa Empresa Como Gay Aproximadamente Casi Unas 40 45 Familias Comen No De La Imagen De Maritini Pero Si Del Concento Que Se Ha Creado Como Empresarnos Para Saber Que Tenemos Nuestro Derecho Yo Puedo Ser La Imagen Gracias A Los Comisionados Mira Por Ejemplo Te Pongo El Ejemplo De Carollo Porque Tú Sabes Como Yo Que Estar De Frente A Una Comunidad Heterosexual Con La Identidad Gay Y Poder Ser La Madrina De Llegado Hacer Cosas Que En Definitiva No Nos Aportan Nada Porque Lo Más Importante De Todo Esto Es La Libertad Y Dónde Está Esa Palabra Si La Gente No La Conoce Gracias Ale Gracias Nelson Se Puede Hablar De Respeto A La Diversidad Sexual Cuando No Se Respeta Las Ideologías La El Comportamiento La Vida Cotidiana De La Gente Que Que No Piensa Como Uno Hola Nelson Nelson El Micrófono Ay Señor El Micrófono Nelson Lo Tengo Activado Lo Tengo Activado Ahora Si Te Escucho Bien Un Saludo Para Ti Alex Y Para Todos Los Que Están En Compañía De Este Foro Que Es Un Sueño Maravilloso Para Todos Los Cubanos Tanto Dentro Como Fuera de Cuba Nada Tienen Que Ir Unido De La Mano El Respeto A La Persona Como Individu Su Respeto Como Derecho Que Tiene Cada Persona Humano Y A La Paz Tiene Que Ir Por La Diversidad Sexual Cosa Que Desde El Año 1959 Está En Falta Dentro De La Sociedad Cubana Y En Especial En Esa Dictadura Recordemos Que La Dictadura Triunfa En El Incomodar El Tema Gay El Tema LGBTI En El Año 60 El Ministerio De Las Fuerzas Armadas Crea Una Comisión Para Estudiar Todo Lo Que Tenía Que Ver Con El Comportamiento De La Comunidad LGBTI O De Los Comunciales Así Que Ya Esto No Viene Desde Ahora Esto Ha Estado A Lo Largo De Toda La Historia De Esto Que Nosotros Llamamos Revolución Porque No Ha Revolucionado Nada Ha Ha Hido Una Involución Que Ha Llevado A Un País A La Miseria A Un País Que No Tiene Valores Un País Donde Se Discriminan A Cualquier Persona Por Pensar Diferente Por Tener Una Histología O Diferente O Por Su Orientación Sexual Y El Papel De Esta Señora De Mariela Castro Simplemente Es Desvirtuar A Para Con La Comunidad LGBTI Cubana Por eso Hoy Hacemos Incapié Como Director General De La Fundación Cubana Por Los Derechos LGBTI De Esta Campaña Que Estamos Llevando A Cabo Para Cortar Todo Ese Condón Umbilical Que Ha Mantenido Y Que Ha Alimentado Al CNC Y No Solo Eso Ale También Vamos A Comunicarnos Con Los Diferentes Organismos Internacionales Y Entre Ellos También Con El Departamento De Estados De Estados Unidos Para Que Las Visas De Algunos De Esos Digamos De Esos Fieles Sirvientes Porque No Tengo Otra Palabra Para Ellos Que Acompañen A María La Castro De Esa Camarilla De Esas Verdaderas Garrapatillas O Mocopegados Como Ella Usa En Su Vocabulario Usual Pues Le Sean Quitadas Sus Visas A Diferentes Países Como Estados Unidos O Para Que No Puedan Entrar Aquí En Europa Oye Lo Agregamos A La Lista Roja Si Me Lo Permites Nelson Claro Hay Que Agregarlo Porque Son Personas Que Se Están Beneficiando Del Sufrimiento De Una Comunidad Que Por Más De 60 Años Ha Estado Vulnerada Que Ha Estado Discriminada Que No Ha Visto Avances En Ninguno De Los Aspectos De Por Mencionarte Algunos Las Personas Trans No Tienen Derecho Todavía En Cuba Al Ceder A La Educación Universitaria O sea Que Las Chicas Trans No Pueden Tener Una Carrera Universitaria Bueno No Se Pueden Poner El Nombre No Se Pueden Poner Su Nombre De Mujer En Documento El Audio No Se Pueden Poner Su Nombre De Mujer En Los Documentos Entre Tantas Cosas También Que Las Chicas Trans No Tienen Oportunidades Laborales Las Mujeres Lesbianas No Tienen Reproducción Asistida No Tienen Diferentes Oportunidades O sea Que La Comunidad LGBTI No Ha Visto Ningún Avance Desde Que Mariela Castro Está En El Poder Sin embargo Vemos Una Cúpula En Los Cúl Manuel Vázquez Malucano Paquito De Cuba Que Si Sacan Provecho Del Sufrimiento De La Comunidad LGBTI Entonces A partir De Este Momento Vamos A Impulsar Esta Campaña Con El Objetivo De Coartar Ese Condón Umbilical Y De Que Sus Visas Sean Eliminadas Y Que No Vengan A Países Que Tantos Ellos Critican Como Estados Unidos Así Se Habla Nelson Así Carajo Maricones Radicalizados Todos Adelante En la Lucha Carajo Bueno Aquí en Holanda No los queremos Liu Santisteban Querida Que te sumas A este A este A este Conversatorio Se puede Ver Crecimiento Por ejemplo De integración Dentro De la Sociedad Cubana Porque Por ejemplo Los fondos Del CNSEX Vendrían Muy bien Para que Pequeños Negocios De Chicos Gay Pudieran Crecer Y Puedan Recibir Un Incentivo Y Convertirse Por ejemplo En Emprendedores Pero Eso No Lo Hemos Visto ¿Qué Está Pasando Liu ¿Cuál Es Tu Visión? Mira Mi Visión Primero Estoy Súper Contenta De Que Podamos Hacer Esto Mil Gracias Alex A Yosmani A Todos Los Que Están Organizados A Víctor A Todos Los Chicos Están Participando Los Felicito Esto Es Algo Muy Grande Es Histórico Que Estén Todos Aquí Y Los Apoyo 100% Siempre He Apoyado La Causa Gay Porque Porque Me Cualquier Derecho Que Se Solicite Pues Es Un Paso De Avance En El Cambio Hacia El Cambio De Sistema Y Sobre Todo Porque Todos Los Humanos Tenemos Derecho A Amar A Quien Querramos Amar Entonces Nadie Tiene Derecho A A Cercenar Eso Eso Ese Derecho Que Tenemos Amar Eso Es Lo Primero Por eso Me Dusta Tanto Ese Hashtag De Cuba Diversa Y Por eso Es Que Los Comunistas No Pueden Desde Un Principio Tolerar El Homosexualismo Y La Libertad Sexual Es Por Una Sencilla Razón La Diversidad Va Contra El Comunismo Claro Ellos Necesitan Que Todos Sean Uniformes Que Todos Pensemos Igual Que No Pensemos Igual Pero Que Actuemos Igual Porque Pensar Igual Al Final Todos Pensamos Distinto Pero Ellos No Quieren Que Tú Lo Digas Entonces Eso Es Un Crecimiento De Que Yo Hago Vestido Para Travesti Tengo Mi Propia Compañía Porque No Existen Y Sobre Todo Los Proyectos Que Existen Todos Están Vinculados A La Dictadura El Divino Las Vegas Todo Eso Pertenece A La Dictadura Exacto Yo Quiero Decirte Yo Tengo Muchos Amigos Gays Yo En Cuba Visité Todos Los Lugares Todas Las Fiestas Las Fiestas Yo Recuerdo Que Había Que Mover Todos Los Fines De Semana De Casa Porque Eran Perseguidas En Cualquier Momento Podía Llegar La Policía Y Cargar A Todo El Mundo O Sea Yo Viví Eso En Cuba En La Habana Yo Viví Lo Que Pasaba Frente A La FIAT Yo Estuve En Todos Es Tengo Miles De Amigos Gay Que Les Les Mando Muchos Besos De Los Que Aprendí Mucho Mucho Amor Mucha Libertad Mucha Creatividad Y Eso Es Algo Que Llama La Atención De Que Los Fondos Del Censex Pues No Se Usen Para Desarrollar Esa Creatividad Maravillosa Que Sabemos Que Todos Los Gays Tienen Y Cuando Tienen Un Espacio Pues Explotan Y Siempre Se Desarrolla Entonces No Entiendo Por Qué Razón Es Ir Exactamente Contra Su Razón Social Porque Su Razón Social Es Defender Esa Comunidad Que El Año Pasado Y Todo Este Tiempo Incluso Hace Tres Días Con El Señor Inmundo García Ella Dijo Mariela Castro Que Las UMAP No Habían Sido Campos De Concentración Que Eso Era Una Exageración Cuando No Fueron De Concentración Sino También De Tortura Y Trabajo No Pueden Ir A Esa Mujer Tiene Que Renunciar Y Tenemos Que Ponernos Las Pilas Contra Esa Organización El CNS Ex Que Recibe Fondos Internacionales Y Otras ONGs Que Están Actuando En Cuba Con El Movimiento LGBT Recibiendo Fondos Y Apoyando El Castrismo Abajo La Corrupción Abajo La Corrupción Un Mensaje Chicos De Parte De Todos A A Lo Que Está Pasando Hoy A Toda Esa Gente Que En Cuba Aspira Sueña Y Espera Que Realmente Logremos Tener Una Cuba Diversa El Mensaje De Todos Se Une Aquí Al Chat Yasmany Creo Que Es El Nombre Del Chico Bienvenido Yasmany Hola Yasmany Hola Hola Como Estas Que Yasmany Tu Pudieras Estar Quieto En Un Lugar Mi Vida Si Pudieras Para que No Desvirtúes La Tensión Eres Modelo Llevas Una Hora De Pasarela No Te Entiendo No Realmente En Esta Situación De Vivir En El Exilio Es Un Poco Complicado He Estado En Trámites De Obtener La Cédula Yo Estoy Aquí En Uruguay Ok Bien No Estaba Resolviendo Otras Cosas Y Realmente Me Ha Penado Mucho Porque Realmente Quiero Dar Mi Contribución Por Favor Es El Momento No Sea Pene Hable Aquí Bueno Básicamente Una Vez Tratamos De Contactar Con El Programa A Raíz De Lo Que Sucedió Y Desgraciadamente Por La Situación De Internet En Cuba No Se Pudo Y Bueno Ahora Estoy Aquí También He Tenido Mis Problemas Porque A Razón De Todo Eso Toda La Persecución Y Todo Lo Que Padecí De Con Con Mi Familia Con Mi Pareja Y todo Tuve Que Salir Prácticamente Tú Participaste En La Marcha Del Año Pasado En Cuba Fuiste Reprimido Fuiste Detenido Fuiste Golpeado Y A Raíz De Eso Tuviste Fuiste Perseguido Fuiste Acosado Y Tuviste Que Salir De Cuba Y Si A Raíz De Todo Eso Yo Vivía En La Habana Rentado Trabajaba En Departamento Particular Una Casa De Renta Y Producto De Toda Esa Situación Yo No Pude Seguir Trabajando En Ese Lugar Tuve Que Sacar Otros Papeles Para Adjudicar Eso Porque Ellos Averiguaron Toda Mi Vida Todo Lo Que Yo Hacía Mi Tiempo Todo Todo Y Tuve Que Cambiar De Casa De Renta Cada Vez Que Llega Una De Estas Personas Tú Sabes Cómo Funciona Ellos Llegan Sin Avisar Y Piden Y Entonces La Gran Mayor De Las Casas De Rentas En Cuba Son Ilegales Y A Razón De Eso Te Sacaron De La Renta Y Todo Te Viste Desfenestrado Desahuciado Después De Eso A Mí Me Arrestaron Nuevamente Y Eso Gracias A Iliana Yo Puedo Contactar Con Ella Me Arrestaron De Conjunto Con Mi Mamá Y Nos Llevaron Fue Donde Yo Vivo Donde Yo Vivía En Cuba Que Es Un Pueblo De Mayaveque Y Allí Llegamos Cientos Eran No Sé Eran Casi Como Veinte Oficiales De La Seguridad Del Estado En Carros En Motos Y Que Querían Que Yo Me Fuera Que Fuera Con Ellos Que Fuera Con Ellos Bueno Ahí Estuvimos Un Tiempo Hasta Que Yo Realmente Decido Ir Con Ellos Y Y Realmente Estaba Muy Tenso Muy Sabes Que Eso Es Un Poco Yo No Estaba Acostumbrado A Este Tipo De Cosas Pero Bueno Igual Estuve Tres Horas En Esa Estación Y Que Te Pasó Que Te Dijeron Que Te Dijeron Bueno Ahí Empezaron A Hacerme Un Bosquejo De Todo Lo Que Yo Habido De Todo Lo Que Yo He Sido Porque Independientemente De Que Yo Tenga Mi Pensamiento Radical También Trabajé Con El Gobierno Que Todo El Trabaja Con El Gobierno Yo Fui Cuadro Jefe De Capital Humano En Central Allá En Cuba Y Me Dijeron Que Si Como Yo Hacía Todas Estas Cosas Que Si Cuba Me Daba Todo Que Realmente Ellos No Estaban Para Agredirme Que Ellos En La Marcha Estaban Para Ayudarnos Porque Los Cubanos No Aceptamos La Diversidad Sexual Y Entonces A Razón De Esto Ellos Estaban Para Proteger Que Las Personas No Agredieran Con Que No Había Nadie Con Palos Ni Piedra No Había Amenaza La Única Amenaza Que Se Tejió Ahí Fue El Cordón Policial Gracias Por Mantenerte En Contacto Y Defendiendo Los Derechos De La Comunidad LGBT Dentro De Cuba Amén De Que Tú Lograste Salir Chicos A Todos Por Favore Un Mensaje A La Gente Que Está Dentro De Cuba Un Día Como Y Algo Breve Bonito Y Bien Gay Por Favore Saquen Ese Gay Que Llevan Dentro Todos Coloridos Ponme Música Para Los Mensajes Luis Ale Alejandra Liu Todos Arriba Los Micrófonos Son Suyos Bueno Muchos besos Muchos besos A toda la gente Que se ha conectado Gracias por el apoyo A toda La comunidad Gay Le mando Toda mi solidaridad Cuentan conmigo Siempre Para cualquier Campaña Para cualquier Fiesta Para cualquier Progreso Los quiero Mucho Amor Es amor Cuba Inversa Bravo Alejandra Alejandra Bueno Pues A quienes Están En la Isla Que Se cuiden Mucho Sé Que Estando Dentro Es muy Poco Lo que Se puede Hacer Y bueno Que Mucho Ánimo Que Esperamos Que Pronto Las Cosas Mejoren Y Para Los Que Están Fuera También Mucho Mucho Éxito Gracias Ale Lely Lely Esperate Como es Lully Lyle Lyle Perdona Lyle Buena Que Son Una Desperación Para El Mundo Su Coraje Y Pues Les Mando Mucho Apoyo Y Mucho Amor Y Espero Que Pronto Las Cosas Mejor A Lyle Te Queremos Ale Mira Yo Quería Decir Que Los Colores Del Arco Iris Nos Pertenecen A Todo Y Como Nos Pertenecen A Todo Ahí Está En Concluye La Palabra Libertad Cuando La Conozcan Y Aprendan Que Hay Una Palabra Que Se Lle Yo La Conocí Y Mira Como He Logrado Desde Ser Libre Así Que Traté Siempre De Ser Los Libres Desde Lle Y Como No Me Dejaron Conocer Esa Palabra Salí A Buscarla Al Mundo Pero Es hora Que Nos Podamos Defender Y Que Podamos Ser Libres Todos Desde Adentro Nelson Nada A todos Nuestro Apoyo Nuestro Cariño Que No Nos Vean Como Enemigos Sino Como Cubanos Libres Que Queremos La Libertad Para Nuestro Pueblo Y Simplemente Demostrarle Al Mundo Y A Todos Esos Funcionarios Dictadores Que Nosotros También Amamos Grau Bravo Oye Que Lindo Habla Nelson Rosy Cuéntame Todo Mi Mensaje Es El Siguiente En Esa Cuba Que Nosotros Soñamos Esa Cuba Distinta Si De Verdad Existe Una Comunidad Emprendedora Somos Nosotros Los Homosexuales Y Los Gays Que Salimos Adelante Y En Donde Nos Tiren Ahí Nosotros Echamos Raíces Y Hacemos Y Somos Prósperos Así Que Vamos A Luchar Con Nuestra Libertad De Cuba Y Vamos A Regresar Un Día A Una Cuba Digna Que Lo Que Vamos A Hacer Traquetear Seguro Seguro Y Y Mani Cierra Tú Dime Algo Lindo Mi Vida Bueno Básicamente Yo No Pude Hablar Conocer Principalmente El Trabajo Que Hacen Muchos Activistas Y Sobre Todo El Trabajo Que Haces Tú Increíblemente Aquí Yo Estuve Siguiendo Una De Las Cosas De La Jornada Del CNC Y Hay Una Transsexual Cubana Uruguaya Que Reconoce El Régime Pero Realmente Ella No Sabe Yo Le Escribí Contártame Yo Te Lo Que Realmente Pasa En Cuba Las Personas Tienen Totalmente Nacionadas Seguir Dándole Reconocimiento Y Ponerle Un Stop A Ese Sueño Que Vivimos Los Cubanos Ese Sueño Esa Presadilla En El Que Hemos Estado Sometido Bravo Viva Cuba Diversa Los Quiero Cuidense Ay Dios Mio Que Locura Es Difícil Contactar Con Todo El Mundo A La Misma Vez Pero Bueno Oye Está Quedando Muy Bonito El Sexual Yo llevo Tres Años Tremendo Evento Gay Bueno Es Verdad Que Ya Te Tendríamos Que Dar El Maricón De Oro A Tí Oye Maravilloso Gente Tengo Que Tengo Más Cosas Quiero Contactar Con Víctor Dueña Para Que Me Lea La Carta De Renuncia La Solicitud De Renuncia De Mariela Castro Pero Tenemos Amigos Amigos Desde Cuba Que Se Conectan Para Apoyar A La Comunidad Gay Y También A Este Evento Este Foro Virtual Saben Quien Es Ella La De La Voz Potente Mi Ahijada La Diosa Hola Hola Saludos 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 Que Te Me Me Colore Porque Quiero Darme Otro Color Quitar El Azul Que Ya Me 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 Canse De La Suya Oye Un Mensaje La Comunidad Gay Diosa Tú Eres Muy Seguida Por Los Gay Eres De De Ese De Ese Tipo De Personajes Públicos Que Te Interpretan En Los Show De Travesti El Otro Día Vi Maritrini Aquí En Miami Haciendo Tu Versión De La Canción De Sia Así Que Dime Todo Cómo Te Sientes Hoy Qué Mensaje Para La Comunidad Mira Ale Yo siempre He estado Rodeada De Gays Te Puedo Decir Que Son Mis Mejores Amigos Actualmente He Escuchado Millones De Historias Súper Triste De Ellos Que La Saben Todos Pero Hace Un Año Atrás A M Me Sucedió Yo tuve Una Vivencia Con Un Gay Que Me Cambió Mi Manera De Verlo Todo Yo recuerdo Que Él Me contaba Todas Las Represiones Que Tenía Pero Son Cosas Que Tú Escuchas Y Te Dan Tristeza Pero No es Lo mismo Cuando La Vives Al Lado De Ellos Me Comprende Hace Tiempo Atrás Yo Acostumbro Todos Los A A Votar Todas Las Cosas De Mi Ropa Todos Los Saco Todo Lo Que Llega No Un So Y Yo Tengo La Maña Siempre De Regalárselo A Lo Que Lo Necesite No Pues Yo Hice Esta Recogida Hace Un Año Adrás Y Se La Regale A Este Amigo Mío De Un Un De Policía Aguilera Ale El Vino Recogió Una Jaba Abundante De Variedad De Cosas Y Fue A Su Casa A Pie No Pasaron Dos Minutos Y Me Llamó Y Me Dijo Yo Estoy En Aguilera Retenido Me Dijo ¿Cómo Que Estás En Aguilera Retenido Que Tú Me Estás Hablando Me Dijo Aquí Estoy Por Favor Ven Yo Fui Para Porque Ellos Dicen Que Esto No Es Mío Que Donde Lo Saqué Que No Tiene Factura De Nada Por Ser Gay Andaba Con Un Paquete Por Ser Gay Andaba Con Un Paquete Mira Ale Yo Fui Indignadísima Para Allá Desde Que Entré A Todos Los Policías Me Ni Se Lo De A Ningún Lado Lo Acaban De Mi Casa Bueno A A Ellos No Le Bastó Ellos Me Dijeron Que Se Lo Iban A De Comisar Bueno Yo Te Voy A Ser Sincera En ese Momento Me Inlimné Muchísimo No Cogí Mucha Lucha Porque Al Final Cosas Que Se Lo Porque Es Algo Que Yo Le Dí A Él Yo Fue Mi Delante De Mí Aparentemente Lo Soltaron Y Yo Me Fui Para Mi Casa A Las Seis De La Mañana Llegó Ese Muchacho Aquí A Mi Casa Con La Habana Se La De Vieron A Cambio De Estar Con Dos Policías Que Lo Metieron En Un Cuarto Tuvo Relaciones Con Ellos Yo Lloré La Noche Entera Me Insulté Muchísimo Pero Usted No Puedes Imaginar El Insulto Nunca Nunca En Mi Vida Hay Discriminación Hay Acoso Sexual Y Represión Contra La Comunidad Gay Ahora Mismo Siempre Lo Ha Habido Lo Que Tienen Con Esos Pobres Muchachos Es Emigrantes Lo Que Sufren Esos Gays Aquí Es De Se Cortó Gracias Dios Querida Mira Justamente En esto Que Habla La Diosa Hoy Que Celebramos El Orgullo Gay Hoy Que Le Decimos A Los Cubanos Viva La Integración Viva La Integración Te No No Importa Si Ya No Estás En Cuba Dios Es Extraña De Eso No Tengo Duda Y Puede Que Pasarán A Pero Esa Tierra Te Mereces Porque Nunca Lo Hiciste Dando Si Hiciste Cuba No Importa Si Ya Como Estás En Cuba Yo Sé Que Tú Puedes Luchar No Tengas Duda Es La Libertad Depende Tu Familia Sales A Luchar Luego El Sol La Lluvia Si Tu Viste Es Que Emigrar Es Porque El Beneficio Está Lejos De Cuba Es La Veta No Todos Pudieron Llegar Son Muchas Las Familias Hoy Piden Ayuda Nunca Me Podría Olvidar De Aquellos Que Partieron Porque Eran Censuras Y El Veta Me Fui Aquello Estaba Malo Y En Candela Yo Sin Zapato Y Pa La Escuela Sobreviviendo Con Mucha Escuela Con El Cigar Menudo De Mi Abuela Que Digo La Oca No Me Arrepiento Mi Poco Fui De Libertad Los Cuatro Vientos Aquello Estaba Super Violento La Policía Llegó Sin Lamento No Quiero Desunir Te digo La Verdad Yo No Te Miento Mejor Sacate De Adentro Su Pimiento Tantos Años Tanto Tiempo Mi Promesa Quiero Cumplir No Hay Más Chances No Hay Más Tiempo Vamos Unir Lo Que Llegó Nuestro Momento Oye Vamos Unir No No Hacen Caso A Lo Que Dicen Por Allá Tú No Eres Humanas Tú Hacen Cubano Tienes Mi Derecho Yo solo estoy pidiendo Un cambio para Cuba Que tenga libertad Mira Salí cuando yo Quiero Tienes Mi Derecho Yo solo estoy pidiendo Un cambio para Cuba Que tenga libertad Eso Date la mano cubano Un día como hoy Señores Desen la mano Todos Los cubanos Dentro de la isla Si usted ve un acto represivo En contra de una dama de blanco En contra de un homosexual No lo permita No lo permita Si 30 40 Personas Le dicen a la policía No No hay que agredir al policía No hay que darle golpe al policía No hay que pegarle candela a la patrulla No estamos hablando de violencia Estamos hablando De Respeto No permita Que atropellen A un hermano Frente a usted Suelta el teléfono Deje de grabar O grave Dile el teléfono a otro Pero Haga algo Actúe Diga no a la represión No a la violencia Dentro de Cuba Ahí está la diosa Que se le cortó la llamada Cariño Oye muy interesante Hola mi amor Eso es muy interesante Lo que me estabas contando Porque además Es algo Que sucede mucho Hay historias de homosexuales Yo me acuerdo Mi época Mi época en Cuba Que yo tenía 16 17 años Llegaban al parque Donde nos reuníamos En Camagüey La plaza del gallo Y Se llevaban presos Al que agarraran Y los dejaban En un campo Lejísimo A las afueras de la ciudad Luego de violarlo Luego de ofrecerle sexo Luego de De hacer todo lo que está contando la diosa Continúa sucediendo eso En la isla Sí Sí sucede Sí sucede Te digo Yo me sentí ese día Como si me hubiesen violado a mí Yo lloré toda la noche Porque es mi amigo Me sentí muy mal Me sentí muy mal Y te digo más Él me contó Que ahí adentro Donde ellos tienen En una hilera Tienen unos cuartos Evidentemente es donde duermen ellos Su momento de descanso No sé cómo funciona Ese no era el único caso Que estaba sucediendo en ese momento Tenían otras personas ahí Que él lo vivió Que él lo vio O sea que están resolviendo De esa manera Muchas veces Me comprende Y si no lo hace Ellos te ponen un problema De nada Porque no es la primera vez Que él se encuentra en problema Y lo recogen Así como tú dices Por nada Y no es Por no haber hecho nada Y el CNS El CNS Lo han llamado en varias ocasiones Y lo han detenido Porque se parece A uno que se robó algo A un extranjero Se parece Y el CNS Por ejemplo Así de simple Tu amigo Tu amigo no ha llamado Al CNS No ha pedido ayuda Sí, él lo ha hecho Pero no le dan ayuda No le dan nada De hecho Ellos no son escuchados No son escuchados No son tomados en cuenta Gracias Dios Por tu valentía Amor Gracias Gracias por Por hablar las cosas Alto y claro Yo te voy a decir algo Ale Yo siempre voy a hablar Lo que veo realmente Que está mal Yo Yo siempre voy a hablar ¿Me escuchas? Sí, te escucho Te escucho ¿Aló? Ya le bloquearon Otra vez La sed Esa es la policía De Aguilera Que no quieren Que la diosa Hable y que diga la verdad Pero ahí están Los testimonios Vamos a hablar Vamos a hablar De testimonios Hay una chica trans Que está ahora mismo En Europa En los Países Bajos Se llama Sandra Y me encantaría Que pueda darnos Sus testimonios De cómo se tuvo Que dedicar A la prostitución Cómo sobrevivió En Cuba Cuál fue su realidad Y cómo Hoy Vive Fuero de Cuba Y ha logrado Poder Ser diferente Poder Llevar una vida Diferente O la vida Que soñó Que quería tener Dentro de la isla Y que le fue imposible En el sistema Comunista cubano Vamos a contactar Con ella Que active el video Y el micrófono Activa el video Sandra y el micrófono Ay pero yo no pensé Que en esta marcha Que iba a haber Tantos problemas Con el micrófono Mira que ya se han presentado Problemas con micrófono Y yo pensé Que era Iba a ser Lo menos problemático Aquí Para que vea Que uno se confunde Sandrita Hola ¿Estás por ahí? Bueno en lo que se conecta Sandra Ponme el mensaje Que llega desde Cuba De José Daniel Ferrer Porque también La oposición cubana La sociedad civil independiente cubana Participa En estos eventos En este foro especial En apoyo A la comunidad LGBT Dentro de la isla Aquí está el mensaje De José Daniel Ferrer La oposición Saluda Este 11 de mayo A la comunidad LGBTI cubana Lleguen Nuestro saludo fraterno A El movimiento LGBTI Cubano Y a quienes van a estar Participando En el foro Virtual Anunciado Para este día La OMPACU Defiende Todos los derechos humanos La OMPACU Condena Todo tipo De discriminación Condenamos Todo tipo De homofobia Comenzando Por La vergonzosa Homofobia Institucionalizada En nuestro país Por El régimen Dictatorial Inferente Hace más De seis Décadas Nuestra solidaridad Con Los miembros De la comunidad LGBTI Perseguidos Por las autoridades En nuestra patria Un abrazo fraterno Para mi amigo Mi compatriota Mi hermano de lucha Yosmane Mayeta Y también Mi abrazo Y mi solidaridad Y mi reconocimiento Por la importante labor Que viene realizando Para Alexander Otaola Todos los días Le atacan Le atacan Le atacan De muchísimas maneras Y eso solo tiene Una lectura A la tiranía Le molesta Grandemente La muy importante Y efectiva labor Que viene haciendo Alexander Otaola A favor De los derechos humanos De todos los cubanos ¡Bravo! José Daniel Ferrer El mensaje directo De apoyo A la comunidad LGBT Dentro De la isla Aquí está Directamente Desde Holanda Conectada Con nosotros Nuestro Próximo Testimonio Una chica trans Que hoy vive En libertad Pero que estando En la isla Utilizó su sexualidad Como modo De vida La prostitución Fue el único camino El mito Sobre la prostitución En el mundo gay Y en el mundo trans ¿Existe realmente Otro camino? ¿Les deja La dictadura cubana? ¿Otro camino A los homosexuales Y a los trans En la isla? Bienvenida A este foro virtual ¡Sandra! Hola Alex ¡Hola! ¿Cómo estás Sandra? Buenas tardes Mi corazón ¿Cómo está todo? Antemano Quiero darte las gracias Por invitarme A este espacio Y brindar mi testimonio Y brindar mi opinión Y mi manera de ver Desde la libertad Que eso es muy importante Desde la libertad ¿Cuánto tiempo viviste en Cuba? ¿Y eras trans ya en Cuba? ¿Pudiste hacer la transformación En la isla? Sí Realmente Toda mi transición Y toda mi Mi transición A ser Lo que soy hoy La inicié en Cuba Realmente Bastante joven Viví en Cuba Desgraciadamente 30 años de mi vida Hoy tengo 34 En libertad Y 4 en libertad Perdón Y gracias De verdad Que No se sabe No quiero transmitir Mi experiencia A las que me están viendo A mis Coterráneas de Cuba Que es mi mayor mensaje Que yo quiero darles Que muchas Son calladas Por el miedo Muchas por el beneficio económico Muchas Por Tener eso Miedo De hablar O de algo Que les pueda suceder Tú te dedicabas En Cuba A la prostitución Según me ha dicho Producción ¿Es cierto eso? Sí A mí no me da vergüenza Decirlo ¿Por qué no? Muchas de nosotras Es el único camino Que tenemos Para llevar un plato De comida A nuestra casa Siendo En mi caso Estudiada Preparada Estudié inglés Me licencié En economía Y nunca Nunca Simplemente Por ser Quien yo quiero ser Pude tener un empleo digno Que no deja de ser La prostitución Un empleo digno Pero Desgraciadamente Lleva La necesidad Y el mismo sistema Que existe A acometer Ese Ese tipo de trabajo Cuando lograste estudiar Y te licenciaste En economía Lo hiciste En tu faceta anterior Como varón Sí Exactamente Porque las trans No pueden No están autorizadas En este momento Las trans No estudian En las universidades O sea No le permiten Es muy difícil Alex Encontrarse hoy en día Una trans Así como yo En el sentido Realizada Operada Quizás Cambiada Totalmente A imagen femenina Es muy difícil Verla hoy en día En una universidad En Cuba Es muy Muy difícil Muchas se visten Como decimos en Cuba Y disculpa la expresión De pajarito Para poder Pasar Para poder tener acceso A ser alguien Porque imagínese Encima que te cohiben todo Y no poder estudiar Y no poder estudiar Que será en el futuro O sea Que hay trans Dentro de Cuba Que se tienen que vestir De varón O sea Chicas trans Como tú Que en este caso Tendrían que disfrazarse De hombre Para que les permitan Estudiar Conozco muchos ejemplos Alex Y te puedo mencionar Infinidades de ejemplos Que hoy por hoy Hoy en día Viven esto Incluso Quieren Quieren trabajar Por tal de quitarse La vista De ejemplos De encima Que es una cosa Que es desesperante En mi propio caso Yo tuve Yo vivía Yo vivo Mi familia Desde Centro Habana La Victoria Es un barrio Muy 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 Machista Por decirlo de una manera Existió toda la vida Un ejemplos Que todas las que me ven Deben de conocerlo Que es Charón Que les hizo la vida Imposible A toda gay Transsexual Que vivía en su bar Era imposible Inclusive Él Lo decía vivamente A vos Que él no quería Ni gay Ni travesti Que era la palabra Que usaba Dentro de su De su sector Imagínese Reprimiendo Y acabando Con la vida De las transsexuales En el barrio Llegó a ser Jefe de la unidad De Sandra Y Transcuba Y Transcuba Sandra No existe En el CNSEX Una Una cosa Una organización Que dice Que es para que Las trans No se prostituyan Para ayudarlas A que tengan Otra integración Dentro de la sociedad Sobre todo En la imagen De Malucano ¿Verdad? Pero como Malucano Va a dar Ejemplo de prostitución Si la primera Prostituta es ella Como todas Como todas Las que Por no decir Vaya Creo que el 99,9 De la supuesta Red Transcuba Vienen de ahí Y saben Que lo que yo estoy diciendo Es verdad Que han tenido que hacerlo Por obligación Y necesidad Prácticamente Porque ¿De qué van a comer? Pregunto Pregunto yo Pregunto yo Transcuba En algún momento Te dio a ti Alguna ayuda económica Te dijo Mira Sandra Nos ha llegado Este dinero Esta ayuda Queremos darte una caja Queremos darte una compra Queremos darte un dinero Quizás cuando estuviste enferma Quizás cuando necesitaste Algún tratamiento ¿Te ayudó en algo? Jamás en la vida La única vez Que yo Y mi madre Tuvimos acceso O quisimos tener acceso A un beneficio Del supuesto CNSX Fue cuando Charón En aquellos tiempos Se usaba mucho El índice de peligrosidad Que es que te meten preso Por no estudiar Trabajar Etcétera Etcétera Mi mamá Se dirigió A través de mis amigos Y mis amigas Que era Que o sea Que le decían Que fuera yo A buscar ayuda Se dirigió Al abogado Manuel Trató de contactar Con Malú Y la única respuesta Que mi madre Recibió Mi vida Nosotros no podemos Ayudar a Sandra ¿Sabes por qué? Porque su hijo Va a la avenida 23 A prostituirse Pero ahora pregunto yo ¿Cómo tú Siendo secretaria general Que estás para ayudarme a mí Me dices Es semejante disparada? Pero mi madre salió de ahí Alex Destruida O sea Destruida totalmente Ni siquiera En la organización Que recibe Fondos internacionales Para ayudar a los trans A no ser reprimidos A no ser acosados A que no tengan Que prostituirse Porque para eso Existen Los fondos Que recibe Transcuba Que está dentro Del CNSEX Pregunto yo ¿Se podría decir? ¿Se podría pensar? ¿Se podría instruir? Que Transcuba Es realmente Una red Oficialista De prostitución Trans O sea Los turistas Que quieran Tener intimidad Con un trans Quizás puedan Utilizar los servicios De Transcuba Específicamente 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 A ese tema Que estás Queriendo llegar Exactamente No ¿Por qué? Porque Transcuba Lo que la hace Es Todos esos fondos Todos esos Donaciones Que les brindan Simplemente Los tapa ¿Con qué? Con campañitas Como por ejemplo Esta La de dar comida Si te fijas En las fotos Que están publicando Es las mismas trans Esas no son Las trans de Cuba Obviamente Ellas están tapando Usando esa campañita Para taparle al mundo Y de ahí Malucano Que es la La cabeza pensante Junto con todo Su elenco artístico Como digo yo Debiar recursos ¿Entiendes? Como por ejemplo Para qué Es muy sencillo Que yo no entiendo Cómo el gobierno Nostroamericano Esto lo permite Ir a los Estados Unidos A pagarle fianza A sus parejas Un ejemplo Claro El chino Que tú lo has sacado En el programa Que ella le compró Motos Y toda esa serie de cosas Ella misma En efectivo Sacó de una prisión Nostroamericana Bajo fianza Y hoy Vive en los Estados Unidos Yo no entiendo eso ¿Entiendes? ¿De dinero? ¿De dónde sale ese dinero? Porque el salario De Malucano No le permite Darse los lujos Que se da Estoy de acuerdo Y ella lo dice Ella lo dice Hoy por hoy Yo fui Hoy Yo soy la patrona Le dicen a ella En Cuba Imagínate Que dejó de ser Prostituta De la avenida De 100 y 51 A dueña Del bar Mixto XY O sea Es la dueña Del bar Mixto XY O la directora general Si te fijas En las publicaciones Del bar Puedes ver Dirección general Malucano Malucano Yo quiero saber Cómo llega A ella Pero ¿Y con qué dinero Malucano puede Tener un negocio? O ¿Cómo puede ser Malucano Siendo la imagen De una organización Gay Como Transcuba Una organización trans? ¿Cómo puede tener Su propio negocio? ¿Cómo puede colaborar Con un negocio privado? Esa respuesta Es muy sencilla Alex Ella es Del ¿Cómo decirte? Del team Mariela Castro Ella es la mano derecha De Mariela Castro ¿Qué no va a poder hacer ella? Ella viaja el mundo entero Sin contar con nadie Sin pedirle permiso A nadie ¿Entiendes? Aquí mismo en Holanda No la dejaron entrar Cuando Mariela Castro vino Y el IND Aquí en Holanda Le dijo Usted para entrar Se tiene que enfrentar Con una comunidad Axilada Que hay aquí Que se respeta Y muy bien hecho Bravo Muy bien hecho Muy bien El presidente Que no la dejaron entrar Y tuvo que regresar a Cuba Por eso mismo Por esa misma situación Y aquí el gobierno Hoy Tiene la venda quitada Referente a lo que es El CNSEX Y Mariela Castro Y etc ¿Por qué? Porque gracias a nosotros Que llegamos aquí Buscando libertad Buscando refugio Buscando Expresarnos Y ser como lo que hoy Yo quiero ser Que soy quien soy Gracias a este bendito país La Unión Europea El Parlamento Europeo Se han quitado la máscara Referente a la comunidad LGBT de Cuba Y la realidad De lo que pasa ¿Tú exiges también La renuncia de Mariela Castro? ¡A viva vos, Ale! Ella tiene que renunciar Y Marucano también ¡No! ¡No te es la favora! ¡No! ¡No te es la favora! 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 Mucho menos a las transsexuales de Cuba ¡Me basta! ¡Muchísimo menos a las transsexuales de Cuba! ¡Gracias Sandra! ¡Gracias por tu participación! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre, mi amor! Dile a Víctor que esté listo Para que me lea la carta ¡Gracias! ¡Gracias, cariño! Ahí están los testimonios, caballeros Esto es lo importante de esto Poder hablar Que ustedes Que quizás no forman parte De la comunidad LGBT Puedan saber Qué es lo que se mueve Detrás de una institución Financiada por organismos internacionales Dentro de Cuba Si esta institución Estuviera en manos De la comunidad LGBT La civil La que nadie La que nadie La que no pertenece a la dictadura Bueno, pues Entonces serían Mercenarios pagados Por gobiernos Que quieren desestabilizarnos Como el dinero va a manos de la dictadura Va a manos de Mariela Castro Entonces Es una organización Que recibe apoyo internacional Así cambia todo En la mente De los comunistas Tengo otro invitado Esta tarde El activista Del proyecto Esperanza El señor Mario Delgado Está con nosotros También Para darnos Bueno, pues Su testimonio Bienvenido ¿Cómo estás? Saludos Hola Mario ¿Está en Cuba Mario? Mario Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás querido? Ahí muy bien Agradecido por haber sido invitado A participar en tu programa Bueno, pues Gracias por el apoyo Mario Cuéntame ¿Cuál es tu mensaje A la comunidad LGBT En Cuba? Bueno, yo quería hablar principalmente Y dar un mensaje Porque yo tengo una historia Dentro de la comunidad LGBT En el año 2009 Participe 2008 Participe en la primera El intento de marcha Que se hizo Por el orgullo gay en Cuba Una marcha Que fue desafortunadamente Restringida por la seguridad Del Estado Y no cumplió su propósito Estábamos participando Ignacio Estrada Que fue detenido Y no pudo participar En la marcha Y quería principalmente Decirle que Aunque tuvimos Esa iniciativa A partir de ahí Hubo un hito histórico Que marcó una diferencia Y bueno A partir de ahí La comunidad LGBT De la sociedad civil independiente Intentó continuar Esos intentos O sea El intento de los fallidos Lo intentó continuar Para que se realizara Y al final Tuvo sus resultados Sus éxitos A pesar de la represión Que Sufríamos todos Y chantajes ¿Dónde vives ahora Mario? Bueno Ahora estoy en San Francisco California La capital gay del mundo Gracias a Dios Me siento bien Me siento libre Me siento realizado Gracias a Dios Y quería dejar un mensaje Principalmente mío A partir de una experiencia Que tuve Porque yo en Cuba Fui muy chantajeado Por la seguridad del Estado Incluso se me obligó Muchas veces A cooperar Para que Para tratar De desacreditar A la comunidad LGBT En Cuba Y sufrí mucha represión Chantaje con mi familia Principalmente Que iban a chantajear A mi hermano Para expulsarlo Del trabajo Chantaje con mis medicamentos Porque yo soy seropositivo Me decían Que no me iban a entregar Mis medicamentos Perdona Mario Y eso es importante Poderlo Hacer un pequeño Paréntesis aquí O sea Tú necesitando Los retrovirales Tú necesitando El tratamiento La seguridad Del Estado No un médico No una enfermera No un psiquiatra No un psicólogo No un personal De la salud La seguridad Del Estado La policía Política ¿Qué te decía? No simplemente Ellos me decían Que si yo no cooperaba Yo no iba a recibir Mis medicamentos Pero que no cooperaras ¿En qué? ¿Qué te pedían? Ellos me pedían Que si hiciera Perfiles psicológicos De personas Con las que yo trabajaba Dentro de la comunidad LGBT Incluso opositores Que yo visitaba Y yo realmente Me sentí en un conflicto Tan tremendo Porque esas personas Son mis amigas Actualmente Son mis amigos Y realmente Cuando yo Daba esos informes Yo trataba De desvituar Toda la situación Desinformar Incluso la seguridad Del Estado No daba la información real Porque yo sentía Un conflicto Dentro de mí Incluso Gracias a Dios La seguridad del Estado Nunca descubrió Que yo estaba haciendo Un mal trabajo Para ellos O sea Ellos no descubrieron Que tú eras Una especie De doble agente Sí, claro Claro Ahora que estás En California Ahora que eres libre Que puedes tener Tu tratamiento Sin estar condicionado A una ideología política A una colaboración A convertirte En lo que ellos Han pretendido Convertir al pueblo cubano En todos chivatos En todos enemigos De todos ¿Cuál es tu mensaje A los cubanos Que están en la isla Y que quizás Están pasando Por lo que pasaste? Bueno, mi mensaje Para la comunidad Que hay en Cuba Es que La realidad Es que la adversidad Es muy dura Pero no se dejen Desanimar Simplemente confíen No se dejen Chantajear No se dejen Intimidar Reclamen sus derechos Y sobre todas las cosas Sean ustedes mismos Sean ustedes mismos No se engañen No se dejen engañar Vivan Y reclamen Su derecho A la libertad De expresión A la libertad De reunión Es todo Mi mensaje Bravo Viva Cuba Diversa Gracias querido Gracias Mario Por tu apoyo Que estés mejor Que te recuperes Bueno pues Ahí están Testimonios Quería hablar de fe También Porque ahora mismo Dentro de Cuba Creo que la comunidad gay Ve a ver si Mariela Anda por ahí Por favor A ver si nos comunicaba En la botella Pero deja ver si A lo mejor Rectifica esa actitud Porque esta mujer Johanny Dile que le vamos A pagar un dinerito Para que cambie El discurso Por favor A lo mejor Así Entra un poquito Más polay Un poquito Más amistosa Quería hablar de fe Dentro de Cuba Porque todos sabemos Que Los cristianos Y los gays Están en una guerra Campal Dentro de Cuba Desde que quitaron Aquel artículo De la constitución Del proyecto Constitucional cubano De que permitiría Pues El matrimonio Igualitario El 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 matrimonio Monoparental Creo que se llama A ver Mi Criterio Sobre eso Es que nunca Pretenderon Ponerlo Es que nunca Pensaron Realmente Darle los derechos A la comunidad Gay Porque En un país Donde no se ha sido Capaz de disculpar Con la comunidad Gay Piensan ustedes Que se le van a dar Todos los derechos Piensan ustedes Que se va a permitir Que tengan Una 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 definición Legal Su relación Que durante años Las relaciones Gay Han sido señaladas Como Inhumanas Digo no Inhumanas No Impúdicas Que esa era la multa Que me ponían A mí Cada vez que me agarraban Dándome un beso En la calle Con un primo Con un amigo Con cualquier Si no Una vez Oye una vez Me acuerdo Que una vez Encontré a mi primo Hermano En la calle Yo venía caminando Nos vimos Lo normal Mi primo Hola Nos dimos un beso En la calle Y un policía Me pusieron una multa De 60 pesos Yo me acuerdo Por un acto impúdico Aquello fue Porque él quería Darle un beso A tu primo No Parece que me lo quería Dar a mí Pero yo reclamé La multa Porque yo si me fajé Con todos Los policías De Cuba Con todos Me fajé yo Y reclamé Las multas Ve a ver Mariela Te agarramos Que estabas oyendo Eh Marielita Mira la mía Mira la mía perdida Mira la mía perdida Mariela Ay Tinto Que no te oía Que no te oía Que se me rompieron Que se me rompieron Que se me rompieron Es que se me rompieron Los audífonos Y no te oía Tuve que cambiarlo Rápido Tu sabes que aquí Es dificilísimo Conseguir ese tipo de cosas Yo sé Estamos hablando De las multas Y de todas las cosas Que le ponen A los gays en Cuba A ver A los gays A los gays No le ponen multa A los que le ponen multa Son a los gusanos Contrarrevolucionarios Que además Te visten de mujer Que no es lo mismo No es lo mismo Para que lo sepas Pero ¿Y cuál es Cuál es el problema De que te vistas de mujer Y seas opositor O que te vistas de mujer Y seas Eh comunista De quien hay que vestirse Para que tú estés contenta Y Sara González Pero Pero no te das cuenta El problema no es que te vistas de mujer El problema es que estés en contra mía Si estás en contra mía No eres Personal grato Nadie te quiere oír Y por eso Por eso Por eso que le dicen esas cosas Maricones Mariela Renuncia Mariela Renuncia Mariela Renuncia Mariela Renuncia Mariela Por aquí Por aquí voy a tener un día Sácame la que no está controlada Tómate la pastilla Sácalas 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 Ay pero que mujer está tan vulgar Doctora en que es ella En vulgaridad Doctora en vulgaridad Tengo un mensaje también de Yander Serra Uno de los youtubers ganadores De el concurso Red Cube and Power También se suma A esta A este Fórum virtual A favor de los derechos De la comunidad LGBT En Cuba Síganlo en su canal Yander Te lo contó Hola familia Bienvenidos una vez más A mi canal Hoy es un día especial Estamos celebrando el orgullo gay Y claro que sí Vamos a beber Y vamos a festejar Porque el día Lo merece Abraza tus colores Sé quién eres Siéntete feliz Siéntete orgulloso Porque bien vale la pena A tu salud Pero vamos a ponernos serios Y vamos a hablar de algo Muy importante Y te pregunto ¿En Cuba Aún se discrimina La comunidad gay? Pues sí Desgraciadamente En Cuba Aún se discrimina Y no solo La comunidad gay Se discrimina Por raza Por religión Por apariencia física Por enfermedades mentales Y por orientación sexual No solo discrimina El cubano de a pie Discriminan Las instituciones estatales Discriminan Las escuelas Y tristemente También discriminan Las familias No es extraño Escuchar frases como Búscate un blanco Para que adelantes la raza O viste a fulano Está con una gorda Más fea Tampoco es extraño Ver a los padres Sembrando el machismo En sus hijos Oye tú eres un hombre Que estás jugando con muñeca O ver también a tías Haciendo chistes sexistas Y acariciando los genitales De sus sobrinos A ver cómo ha crecido La cochita mía Tampoco es extraño Ver a personas Enfermas mentales En la calle Siendo acosadas Por adolescentes Y gritándoles Cualquier tipo de barbaridades Provocando solo La risa De las personas Que miran O escuchan No es para nada Extraño El bullying Que sufren en las escuelas El negrito La gorda La puntualita La marimacha O el pajarito Podría pensarse Que lo escrito En la constitución cubana Protege la integridad Del respeto Que merecemos Todos por igual Pero Es así en la práctica Podría pensarse Que el trabajo De CNSEX En Cuba Ha erradicado La homofobia Pero también Podría pensarse Que en definitiva Ese trabajo Solo ha sido Otra manera De hacer política De alguna manera Esta institución De la mano De su directora O lo que sea Logró poner en el mapa A la creciente Y enérgica Comunidad gay De Cuba Y el fin Es noble Pero los intereses Que se movieron detrás Quizás no tanto Es sabido Que el hecho De salir del closet Es una valentía Que no tienen muchos Y que la tradición machista Normalmente Les niega Algo que no se entiende De otra manera Que buscar en otros Lo que les falta A ellos Generalmente Así que el estado cubano Bajo el velo Del CNSEX Logró movilizar A gran parte De la comunidad Y utilizar este hecho Para reivindicar La imagen del gobierno Ante los ojos Del mundo Y de los propios Cubanos y cubanas Sociedad Incluyente Proteger los derechos De aquellos A quienes 50 años antes Habían enviado A campos de concentración Para que se hicieran Hombres Y a quienes Tiempo después Echaron De este país De su país Por su orientación sexual Llamándoles Yeguas Gusanos Maricones Escoria Yeguas 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 Pero no Tranquilo Tranquilo Que esos campos De concentración Al mejor Estilo nazi Eran como unas escuelas Al campo Pero que cara Más dura Hay que tener Caballeros Y además A quienes Simplemente No piensan Como tú Les llamas Garrapatillas Y una serie Más de adjetivos Despectivos Oye Yo no tengo Por qué pensar Como tú Ni respetarte Si tú No me respetas Pero bueno Así siguió todo Hasta llegar Al objetivo final La gran cortina De humo Que fue el artículo 68 Durante la consulta popular De la nueva constitución cubana Una cortina de humo Que no dejó analizar Como debíamos Otros artículos Igual de importantes Y tanto fue así Y tanto fue así Que a veces Se desarrollaban Dos sesiones De consultas Una Para dicho artículo Y otra Para el resto De la constitución Y al final Ellos mismos Demostraron Que era precisamente Eso Una cortina De humo Simplemente Eliminaron el artículo Porque ya existía Otro que lo incluía El 82 Y luego Mariela decidió Que no se celebraría Ese año Lo que ella misma Había estado Impulsando Durante tanto tiempo Pero con lo que Ella no contaba Bueno Ni ella Ni nadie Es que los maricones Que habían utilizado A su antojo Tenían los cojones Más grandes Que dos guanábanas No queremos la violencia Nosotros solamente Estábamos caminando En sentido de paz Que se sepa que esta marcha No es en contra de nada Es a favor de nosotros mismos Y yo que lo pregunto Todo pregunto ¿De qué va Este gobierno? ¿Es en realidad Esta sociedad Tan incluyente? ¿Qué hacen en nuestras escuelas Para educar A nuestros hijos? ¿Qué están haciendo Nuestras familias Que todavía siembran El rechazo A lo diferente? Al final Como siempre ha sido En esta isla Solo será un grupito Quienes den el salto definitivo Quienes se pongan En la boca del lobo Para dar el paso al frente Por aquellos que no se atreven Un grupito de locos De diferentes De inadaptados Que llevarán una vez más A que este país Busque la libertad Y el desarrollo Por una vida diferente A la que ya no funciona Y no se sorprendan Cuando ese grupito Sean esos A quienes tanto discriminan La gorda La gorda El negrito La puntualita La marimacha O los maricones Y yo creo Que ya está siendo así Tú que me miras Recuerda darle like A este video Si te gustó Eso es muy importante Familia Un like Solo un like Y me estarías ayudando Un montón A que este video Llegue a más personas También comenta Que opinas al respecto Y obvio Si llegas por primera vez Al canal Entonces suscríbete Suscríbete Dale a suscríbete 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 Por aquí Por si también quieres Seguirme Y nos vemos En el próximo video Los quiero Shabbat Bravo Yander te lo contó Síguelo en su canal De YouTube Pero yo creo Que el grito De esta tarde Es el de Mariela Renuncia Se ha redactado Una carta Una solicitud Oficial Por parte De miembros De la comunidad LGBT Hay una campaña En Change.org Para que se le retiren Los fondos Y el financiamiento Internacional Al CNSEX Y quiero que Víctor Dueñas Organizador Uno de los organizadores De este Forum virtual Pues Lea La carta Oficial Con la que Cerraríamos Este evento Pero también Comenzaríamos La gran batalla De sacar del poder A uno de los Castros A Mariela Castro Que hoy Pretende Erigirse Como la salvadora De la comunidad LGBT Cuando no es más Que una Homófoba Una racista Y una mujer Que desprecia Profundamente A la sociedad Cubana Bienvenido Una vez más A estos minutos Finales del programa A Víctor Dueñas Por favor Renuncia Renuncia Mariela O no Renuncia Mariela Bueno A ver Sabemos que no lo va a hacer Porque es una institución estatal Pero Lo bueno es el antecedente Y sobre todo Esta recogida de firma Acompañada Porque son dos cosas Primero Esta carta de renuncia Y luego Esta recogida de firma Que dice así Dice Carta abierta Mariela Castro Es hora que renuncies Se titula En el marco De la jornada cubana Contra la transfobia Y la transfobia Nuestra comunidad Reflexiona Sobre nuestra historia Y sobre nuestras necesidades Como grupo social Marginado Y excluido Por una sociedad Socialista Que promete Ser una sociedad Justa Y con todos Y para el bien de todos Durante Estos últimos años Usted Se ha apropiado De un movimiento Que es genuino Independiente Y que poco a poco Ha ganado espacios En la sociedad cubana Sin embargo Es curioso Que usted haya levantado La bandera De la diversidad Por conveniencia Esa bandera Que representa No solo A una comunidad Sexodiverso Sino que A la sociedad En su conjunto ¿Entiende usted El sentido De diversidad Señora Mariela? ¿Acaso usted Tolera Las voces disidentes Que han surgido Dentro de este movimiento Y que se oponen Al discurso oficial? ¿Cómo puede usted Jugar Con el dolor De tantos cubanos Que fueron víctimas De las humadas? En una comparecencia En vivo En el programa De YouTube De la tarde se mueve Que conduce El presentador El Mundo García Desde, curiosamente La ciudad de Miami Usted declaró Que ese es un asunto De su patología Que sean llevados Necesario De una carta De una carta Que hace falta Hacer la vida Ya la petición Está en la plataforma Change.org Para que aquellas personas Pueden firmar En tan solo En tan solo unos minutos Ya ha recogido Casi cerca de unas 100 firmas Bueno, bueno, pues Vamos a meterle Bueno, pues vamos a meterle Ahora mismo Que somos Todavía Somos Dos mil personas Y tanto Dos mil novecientos Algo Bueno, pues Vamos por favor A firmar Esta petición Para que se le retiren Los fondos Al CNSEX Organización Que en este programa Hemos demostrado Hace cualquier cosa Menos representar A la comunidad LGBT Dentro De la isla Gracias, Víctor Gracias, gracias a ti Gracias al equipo Esto ha sido Esto más que una celebración Ha sido Nuestra tribuna Y por eso Tenemos que agradecer A ti A ese equipo De producción A esas personas Que no son miembros De la comunidad LGBT Pero que apoyan Nuestra lucha Que es la lucha De todos Es la lucha Del pueblo cubano Es la lucha Por la emancipación Es la lucha Por la justicia Por la búsqueda De nuestra justicia Social Como comunidad Por eso Muchas gracias a ti También Nuestra solidaridad Con aquellas personas Que dentro de Cuba Que de hecho Bloquearon la plataforma Donde iban a hacer Este segundo Toro Que esto demuestra Cómo actúa El régimen cubano Eso demuestra Cómo es El actuar Esa es la diversidad Esa banderita Acá detrás Esa banderita Es la que ellos levantan Pero una diversidad Dentro de la revolución Una diversidad limitada No diversa No diversidad Es revolucionario Claro Muchas gracias Alex Un saludo también A Nelly Que fue la que diseñó El póster este De convocatoria Que se hizo Muy lindo Gracias a los que no han podido participar Hay muchas personas En este camino Muchas personas Que han quedado detrás Muchas personas Alrededor del mundo Que han apoyado Y ojalá Poder estar todos Pero tanto tú Como nosotros Dependemos de De algo supremo Que se llama El Dios Prono Entonces Es imposible Que todos estén acá Así que Lamentamos mucho Que muchas otras personas No puedan estar por el tiempo No importa Si no estuvo Si no estuvo Esto se va a hacer viral Y ya esto Está caminando Dentro de la isla No importa Que no hayan estado en vivo No importa Que la dictadura Trate De cercenar De cortar De limitar De amordazar Las voces disidentes Igualmente Somos Estamos Y no podrán Con nosotros Gracias Víctor Y hay que joderse Hay que joderse Querido Un abrazo grande Gente Esto ha sido Un programa especial En honor Y en apoyo A la comunidad LGBT Dentro De la isla A esos Que levantan Las voces A esos Que no quieren Pertenecer a la manada A esos Que quieren romper Con la esclavitud Que quieren romper Con el miedo Que quieren romper Con la represión Y que quieren vivir En libertad Con libertades Para todos En una Cuba Diversa Nos vemos a las cinco y media Comparte el link por favor Para el que no me conoce Me conozca Para el que me esté buscando Me encuentre Y al que no le guste Que se joda Mariela I'm sorry for you Por el éxito De este programa Nos vemos Bye bye Este programa es presentado por Oye tú te vas a pasar por DJ Y el chile Y el cariño Para que se te pegue Andarte de la estera No tienes hora Oye preguntándote ahora De cuánto te enteras Quieres decirme Dime cuál es la última Que traes ahora Comparte, comparte, comparte Comparte ahora Que si tú quieres saber lo nuevo Tienes que seguir a otra hora Vamos, vamos Pero comparte, comparte, comparte Comparte ahora Que si tú quieres saber lo nuevo